A ver, da mal rollito ver a Roldier en cualquier situación, pero bueno. Vale, si os acordáis, morimos y entonces tenemos que hacer, si no me equivoco, el compartimento de otro de los compartimentos eléctricos y tirar para adelante, encontrar resina y entonces hacer chicle para reparar lo que va siendo una abertura que hay en nuestra nave y que no nos permite ahora mismo respirar. Así que en cuanto podamos hacer eso, pues ya estaremos dentro de esta nave que nos tenemos que seguir llevando objetos y demás a la misma y podremos hacer cositas. Así que, ¿cuál está el Avid Within? Sí, tanto al 1 como al 2. No me los he pasado, pero el 2 le di muchísimo. El 2 le di bastante. Yo creo que me queda como menos de la mitad en el 2. Y de hecho haciendo como que todas las secundarias y cosas así. Me gustó mucho. Nar, ¿qué pasa? Bienvenida, ¿qué tal estás? Pero sí, sí, sí. Cerré cuando morí. O sea, cuando morimos, cargué partida y ahí cerré. Así que tenemos que hacer lo que hicimos. Pero sí. Tío, te quedaste mirando a ver si está vivo. Respira, respira, cabrón, tío. Por fin, por fin has respirado. Vale, estamos por aquí. ¿Veis? Vale, de acuerdo. Sabiendo de esto, lo que tenemos que hacer es, si no me equivoco, esto. Y tenemos que hacer el generador de energía. Así que lo que necesito es titanio, que si no me equivoco, tenía aquí y aquí. Vale, pues hacemos así. Vale. Y entonces hacemos así. Hacemos compartimento. Esto es lo que teníamos que hacer. Y era generador de energía y lo ponía por aquí. Ah, pero no podía porque estaba esto. Cago en todo. Tómate unas pastillas de estas y haz así y haz construir. ¿Generador? ¡Ah! ¡Mi oxígeno! Vale, ya está. Respira. Vale. Y ahora sí que hay electricidad, pero como tenemos aquí una fuga, pues no podemos respirar aquí ni nada. Porque ya tenemos el generador de oxígeno y demás, pero no podemos. Así que lo que tenemos que hacer aquí es investigar. No, no era investigar. Era... Bueno, sí. Era hacer algo maravilloso. Hacerlo de la goma de mascar para poder cerrar las pérdidas y demás. Pero para eso necesito cuatro de resina. Así que como no tenemos cuatro de resina, pues tenemos que ir a buscarlo. O sea, es que no nos queda otra. De hecho, me tengo que hacer un enganche de estos por si nos encontrásemos resina. Lo que podemos hacer es dejar las cosas aquí e irnos a... Lo diré. Irnos a nuestra zona. ¿Vale? Irnos a nuestra zona de... A la zona anterior. Y entonces, pues, pillar más objetos. Traerlos. Ya aprovechando. Y empezamos ya... Pillamos resina ahí, si tengo. Y entonces ya, pues, empezamos a construir aquí cosas. ¿Vale? ¡Y yo! ¿Qué pasa, Dar? Vale, tío. Dale duro a esos estudios. Me cago en Dios. Como suspendas... Te la lío, ¿eh? Como suspendas vamos a tener tú y un problema, ¿eh? Vale, pues vamos a dejar estas cosas aquí. Como veis... A ver, esto está ahora descontrolado, que flipas. Pero lo solucionaremos, ¿eh? Lo solucionaremos ahora. Vale, vamos a comer esto. Vamos a salir. ¿Y dónde está la mochillo? Vale, la mochillo está ahí. Vámonos a casa, que creo que tengo resina. Si no tengo resina no pasa nada. Buscamos y pillamos. ¿Vale? De hecho, puedo pillar... Eh... Ah, que no tengo el... Bueno, pues no podemos... No podríamos pillar resina porque no tengo el... Ah, bueno, sí, resina. Pero... Como no tenemos la... La sierra, vamos, la... La taladradora, pues no podemos. Pero bueno. ¿Qué vas a jugar, dice Valen? Pues estamos jugando Breath Edge. Se llama. Y tenemos que seguir explorando cosillas, ¿eh? Haciendo cosas. Creo que necesitaba poner explosivos ahí también. No, explosivos no eran pele de carne, si no me equivoco. Que lo de la carne tengo que ver cómo cojones hacerlo. No sé si vamos a poder hacer los pelés suficientes o tendré que hacer yo alguna mierda para tener vacas o lo que sea. Y entonces poder generar estiércol y con ello carne y los pelés de carne esos. O como se haga. Pero bueno, ya veremos. He estado viendo... Felpa, ¿qué pasa? He estado viendo a vuestra putísima... No, en serio. He estado viendo a Alex jugar la primera parte. O sea, las primeras, no sé, tres o cuatro horas al juego. Y rayarse. Se llama farmear, sí. También te digo una cosa. Yo estoy deseando también que salga Subnautica o Velozero. También te digo una cosa y además. Sabéis que Alex me cae de puta madre y que, joder, suelo ver bastante su contenido. Pero hay una cosa últimamente que no me llega a molar de Alex. De nuevo. Eso es... Hostia, tío, me he quedado sin oxígeno. Eso por mi parte, ¿eh? Por mi parte. Y es el tema de que últimamente juega los juegos sin atender para nada a la historia. O sea, pero para nada, nada. Rollo ni siquiera un mínimo, ¿sabes? Me voy a pillar... Es que no llego, tío. Nada, tío. Hostia, sí, pues no tengo oxígeno. Voy a morir otra vez. No te creo, tío. No tengo oxígeno. ¡Oh! ¡Uf! Va, no pasa nada porque me puedo curar y ya está. Pero últimamente los está jugando... No sin ganas. No es sin ganas, ¿eh? No es tanto sin ganas como que no atiende ni siquiera ni un poquito al tema de la historia. Y claro, ¿qué pasa? Que eso en determinados juegos, pues vale. Está bien. O sea, no es que esté bien o esté mal. Sino que se entiende. Y se puede... Y se puede hacer. Pero hay en otros videojuegos donde no se... No es que no se pueda, pero... Sí es verdad que no... O sea, hay un problema ahí. Y el problema es claro. El problema es que no llegas a engancharte. Con este juego pasa, ¿eh? Que además las cosas no te las cuenta tampoco de la mejor de las maneras. Y claro, tío, cuando lo estás jugando y demás, pues te enteras de menos aún, ¿eh? Que yo me acuerdo que había muchas cosas que no me enteraba. Y era porque, claro, joder, ¿cómo te vas a enterar si ni siquiera entiendes a lo poco que deberías para el tema de saber lo que estás haciendo? Y eso es una cagada. Vamos, para mí, por mi parte, por mi punto de vista, me parece una cagada, pero increíble. Y nada, pues eso. Esa es la movida. Vaya. Nada, aquí volveremos, ¿eh? Volveremos. Así que... ¿Cuánto tengo de combustible con la mochilla? Por cierto. 28. No tenemos mucho combustible, pero bueno. Ah, y suficiente. Vámonos. Vale, vamos a volver a ir ahí a la base y vamos a construir. Sí, vamos a construir como unos campeones. Tío, ¿por qué no me ha dado tiempo a llegar? Sí, sí que me daba tiempo antes. Polo, ¿no está Hollow Knight en el apartado de colecciones? Eso es un normal. Creo que sí que está. Sí, sí que está. Son dos vídeos. Son dos directos que hice. Muy largos. Sí que tiene que estar en el apartado de colecciones, Edu. ¿Por qué no estoy suscrito, Polo? Pues no lo sé, Bastis. ¿Se te habrá caducado ya la suscripción o algo o qué? Te lo han denegado. Te lo han echado. Ah, porque he salido con cien de oxígeno solo de la base. Porque soy imbécil. Draco, haberme avisado, tío. No me has dicho nada, tío. Qué sinvergüenza, macho. Hasta las nueve de la mañana. Fuck. Dale, ahí a tope se vi. Pues no me había dado cuenta de que había salido con cien claro porque el oxígeno me estaba contando. Vale. Vale, pues llevo resina suficiente como para hacerlo del chicle. Así que a ver si con un poquito de suerte hacemos la investigación del chicle. Puedo hacer el resto de investigaciones además. Si se suscribió auto, pues dale F5. Igual todavía no se ha cargado y está suscrito. No lo sé. Si es con el Prime no se suscribe automáticamente. Eso sí. Eso te lo puedo asegurar. Si es Prime no se suscribe automáticamente. La mochillo está un poco jodida. Pero bueno. He puesto aquí la... la casa en medio de la nada para que más o menos esté igual de cerca que del resto de cosas. Pero claro, está también igual de lejos. Está tanto igual de cerca como igual de lejos. Y eso es un problema. ¿Me puedes confirmar que esto no es Tinder? Esto no es Tinder, amigos. No utilicéis Twitch para ligar. Vale. Voy con tiempo, hijo de puta. Corre. ¡Corre! Corre. Vale. Investiga. ¡No! ¡No! ¡Tres minutos! ¡No! ¡Que va por tiempo lo de investigar! Corre. ¿Dónde está la moto? ¡No! ¡Qué hijo de puta! Me da tiempo, ¿eh? Me da tiempo. Me da tiempo. Sí, sí, me da tiempo. Me da tiempo. No, va por tiempo. ¡Qué cabrón! No sabía yo eso. Claro, tiene sentido. Para que no farmé, sino investigaciones ahí. Y sea el único sitio donde lo haces. Vale. Bueno, pues podemos dar una vuelta. El problema es que voy lleno de objetos, claro. Que no me he podido ir más rápido, macho. ¿Llegaré? Es que no quiero gastar otra bombona, tío. Creo que sí que llego, pero... Voy un poco justo de tiempo. Bueno, voy un poco justísimo de tiempo, ¿eh? Siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno... ¡Joder! Otra vez, tío. Nada, me da igual que me quite vida, tío. No quiero gastar una bombona para esta mierda. Ya está, me da igual. Gasta vida y ya está. ¡Ay, pillo oxígeno, primo! Vale. A ver si puedo hacer algo por aquí. No, no, verdad. Digo por si acaso. Pero vale. Llevo un montón de titanio, por cierto. Me gustaría poder dejarlo, pero bueno. Para ligar lo mejor el LinkedIn, ¿te imaginas? Ya, cuando tenga el coche no habrá problema. Pero hasta entonces... Claro, me puedo comer una mierda gigante. Hasta entonces. Vamos a... Bueno, es que tampoco... Lo que tampoco puedo hacer ahora mismo es gastar mucho la moto, ¿eh? Que la tengo... A ver, la tengo al 21. Echamos un vistazo por aquí y vamos a... Que, claro. Estoy lleno de... O sea, no puedo pillar objetos porque estoy hasta arriba de... De material. Nada, cuidado con la torreta esta, pero no me hace... ¡Oh, mira! Pues aquí tenemos más resina, ¿eh? Podríamos pillarla. De hecho... De hecho, la voy a pillar. ¿Qué cojones? Vamos a pillarla. Sí, sí, sí. Que me va a venir de puta madre. Me da igual. Aunque me... Es inventario lleno. Vale. ¿Puedo tirar? Iba a decir, digo, si no puedo tirar algo, pero no. Bueno. Una de agua me puedo beber. Dentro que cabe. Para... Vale, vamos a... Eso es. Vamos a apagar lo que va siendo el panel este en la torreta, ¿vale? Y así, pues, esta torreta no nos molesta, tío. Que no está mal que por las zonas a las que vayamos, vayamos apagando las torretas. De hecho, me podría pillar eso si tuviese el... El... El bicho este. ¿Sabes? Lo que... Como el destornillador, vamos. La... Siempre... Nunca me sale el nombre, tío. No sé por qué. ¿Sabéis lo que os digo, no? Pues eso. El chisme. El cachivache. El objeto. ¡Eh! Investigación completa. Vámonos. Ya, la célula de energía me la podría llevar, pero... Es que tengo el inventario lleno, tío. Tengo el inventario putísimamente lleno. Por eso mismo ahora no me puedo llevar nada, pero bueno. Espérate. Vamos a pillar oxígeno. Ahora, cuando repare mi base, si no, vamos a donde sea y voy pillando cosas. Pero es que mientras tanto no puedo hacer nada. De hecho, me falta un volante por investigar también. Vale, esto va a ganar procesos tal, no sé qué. Vale. Pero que no le pegue, loco. Que lo rompes. Vámonos. Full hierro, ¿vastis? Nada mal. Cómo mola este puto juego, tío. Qué tranquilito es, eh. Voy a subir un poquito el audio. Pero sí. Ay, tengo un poquito de hambre, la verdad. Tengo unos aros de cebollita ahí en la cocina. ¿Qué tiene en mi nombre? Nato, ¿qué pasa? ¿Qué tal? Buenas noches. Pero bueno, ya veremos. Vale, lo que quiero ahora sobre todo es terminar, eh... O sea, que sea habitable mi casa, tío. Que ya es mala suerte que justo cuando la hago, eh... Sufre un pinchazo, macho. Que es que no me ha dejado todavía disfrutar de ella. La hicimos ayer y entre que la hacíamos, que tuvimos problemas, que tal que cual. Y lo del tema este, joder. Me quedé con las ganas de estar ya sentado aquí e ir haciendo cosas, ¿sabes? Pero bueno. Ya estamos. ¿Pero qué te está pasando, Helen? No entiendo nada. Si ya te he dicho yo que no. Que hagas lo que te salga del coño. Vale, he quitado por aquí esto. A ver, vamos a ver. Bueno, qué coño. Espérate que me estoy ahogando todavía. Necesito saber cómo cojones hago el chicle. Vale, me he hecho la investigación, pero... ¿Se puede hacer el chicle? Gente, ¿se puede hacer el chicle? ¿O tengo que dar yo investigación? El aprender plano, la madre que me puto parió. Vale, uno de resina. Vale, de puta madre. Uno lo entiendo, que sea uno. Vale. Entonces esto lo pongo aquí. Esto hago así y hago clicky. ¡Ale! Joder, chaval. Se queda todo feo ahí, la verdad. Oye. Oye, ¿por qué el oxígeno no va? ¿Por qué? ¿Por qué no me sube el oxígeno? Necesito otra puta cabina de estas de oxígeno. No me jodas. ¿En serio? Generador de oxígeno. Aluminio e inductor. ¡No! Me tengo que hacer un inductor. No me jodas. ¿Cómo se hace un inductor, tío? Joder, sí, pero ahora yo no. Aquí no puedo hacerme... ¿No está esto como para hacerse un inductor aquí? Cable 2 y metal. Cable 2 y metal. Vale, inductor y ¿qué más? Corre. Recursos. Inductor. ¿Y luego qué era? Vale. Hemos dicho que oxígeno, aluminio. Aluminio, 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 aluminio. ¿Lo tengo? No. Aluminio. Oxígeno. You lie again. You are here. That means death was impossible. Tell truth. Confirm. Vamos a tener que hacer todo de nuevo. La casa es una puta mierda, tío. No entiendo que tenga que estar haciéndome 18... 18... Vale. Tenemos que ir a la casa y hacer... Vale. Lo bueno es que... Entre comillas, a lo mejor no me puedo hacer aquí las cosas o no. No, porque no tengo ni metal ni dos de cable. Tengo uno de cable, macho. Vale. Necesitamos dos de cable. Pues nada, vamos a ir a intentar hacerlo del tirón. Del tirón nada más... Nada más llegar, tío. Tenemos que hacerle del tirón eso. Así que... Vamos a ello. Venga. Nada, no es mucho lo que hemos perdido. Joder, tío. El puto flasazo ese. Macho. Bueno, pues nada. Espérate. Me meto otra vez en la... Por favor. ¿Puedes dejar de marearme? Vale. Estamos. Ay, putísima madre. En serio, Muti, ya. A ver... No sé. Yo... Es que creo que... ¿Qué llevamos? ¿15 horas? Es que ya... El problema es el desarrollo del juego, yo creo, ¿eh? O sea, a partir de las 15 horas ya tendría que ser un puto dios en este videojuego. Prácticamente. Es lo que no pasaba, ¿sabes? No, no pongo música, tío. En mitad de los directos. Es lo que pasaba con... O sea, esto no pasaba con Subnautica, tío. Subnautica ya llevaba un punto en el cual eras putísimo dios. Y hacías de todo. No necesitabas oxígeno, tío. No necesitabas estar perdiendo tiempo en... En tal o cual cosa. Pero es que aquí sigue estando todavía... O sea, sigo estando en el punto en el cual... Pues mira, tío, hacer la base. Drongo me está costando un montón por el tema del... Que si el oxígeno, que si no sé qué. Como macho. Pero es suficiente, ¿no? Pero bueno. Puta madre, tío. Por escaso un segundo, tío. Que he tardado más de la cuenta. Eh, ¿qué ha pasado ahí? Pero bueno. Está pasando. Por escaso, tío. Un puto segundo. Pero bueno. Un segundo más de la cuenta, tío. Por tener que venir a pillar el plano, tío. Lo que he tardado en hacer el plano es lo que he tardado más de... ¿Sabes? En no saber que estaba el plano hecho. Pues... Pues así. Así que venga. Vamos rapidito. Vale. Taponado. Y es que me sigue bajando el... Su puta madre. Vale. Dije que uno más de cable. Y metal. ¿Y qué más era, tío? El de inducción. ¿Podemos hacerlo ya? ¿O qué? A ver. Equipamiento, objetos, no. Recursos. Tal. Vale. Y ahora era dos de aluminio. Que creo que tengo. No sé. Sí. Sí, porque los he pillado. Dos de aluminio. Que era, si no me equivoco. Dos de aluminio. Uno. Uno de aluminio. Ah, ha pillado dos cosas ahí. Porque le ha salido de la polla. Es increíble, tío. No me va a dejar coger el aluminio. Quítate la puta goma esa de mierda. Vale. Ya está. Ya me ha dejado. Voy a ver, eh. Voy a ver. Que no tengo yo tan claro que sea lo del oxígeno el problema. Pero bueno. ¿Puedo ponerme aquí lo del oxígeno? Aunque no esté... Que va, tío. O sea, él tiene que ser en este módulo sí o sí. Esto es una puta basura. Pero bueno. Ya hablaremos de ello en alguna otra ocasión. Ah, vale. Espérate. Espérate que encima no puedo. Espérate que encima no puedo. Es que si hay cosas en el suelo no puedo. ¿Sabes? O sea, no te lo pierdas. Oxígeno. Joder. La madre que me parió. Vale, ya está. Ya podemos estar tranquilos. Ala, ya es nuestra puta casa esta. Joder. Menos mal, colega. Vale, ya está. Ya está. Ya estaríamos. Vale. De acuerdo. Sabiendo esto. De momento, pues vamos a dejar por aquí la mochilita esta y vamos a meter recursos aquí en la misma. Pero vale, ya es nuestra casa. Hasta que decía que se nos pincha otra vez. Pero bueno, mientras tanto ya es nuestra putísima casa, ¿vale? Vale, abrimos. Guardamos cositas. Bueno, esto me lo guardo. Esto también. No, esto, llévatelo. Vale, ya está polita de... Venga, dejamos por aquí el titanio, la resina, todo eso. Ahora iremos pillando, ¿eh? Conforme necesitemos para hacer según qué módulos y cosas y demás. Pues iré... Iré pillando todo lo que necesitemos y demás. Así que, de mientras. No tenía por ahí... No, no. No me traje otro maletín, pero bueno. Un objeto peligroso. El titanio. Por coger el titanio me ha quitado vida. Con la mano. Pero hijo de la gran puta. O sea, eso es lo que pasó antes también. A ver, a ver, a ver. Que te calientas. Que te calientas y... Y dejo todo. Vale, por aquí ya no entra nada más. Ok. Cuidadito, no vaya a ser que pinche... O sea, que pise el titanio y entonces me quite el resto de vida que me queda. Que es bastante poca. De hecho, date vida, cojones. Winchester, ¿qué pasa, cabrón? ¿Qué tal? Funkis. Edasito, ¿qué tal? Vale, pues ya está. Sabiendo esto, ya podemos hacer otras cosas. Venga, ya podemos investigar. Ah, hostia. Cilindro, oxígeno militar. Pieza electrónica. Cuatro, compensador dos, generador dos. Hostia, pero es que esto es mucho, ¿eh? Es que esto es muchísimo, ¿eh? Pero muchísimo. Hostia, ¿y esto de cilindro de oxígeno militar no estará en la base militar? Es que me extraña mucho que no esté, ¿no? Y el putísimo vehículo, claro, es que son cosas gordas, ¿eh? Hostia, aspiradora. Ah, vale, está en la... ¿Qué hacemos, tío? O sea, ¿hacemos dos compensadores y dos generadores? O... Es que no lo sé, ¿eh? Tengo dudas ahora mismo de si... A ver. Dos compensadores y dos generadores, pero de oxígeno o de normales. Si son de oxígeno, lo podemos hacerlo... O sea, los tengo hechos ya. A ver, pilet, bomba, combustible, bomba, nada... Eh... Recursos. Claro, es un compensador con metal refinado dos. Y titanio. A ver, puedo hacerlo. Y un generador metal dos. Venga, vamos a hacerlo, va. Con metal dos y metal refinado dos. Así que... Vale. Con dos de metal. Metal refinado dos. Y a ver qué... Venga, lo vamos a hacer, tío. Así lo investigamos y nos quitamos de problemas. Y así llevaré más oxígeno. Y entonces ya no nos preocupamos, macho. Que si no, ahora mismo, pues no... Ah, y cable. Vale, cable y titanio. Titanio lo cojo de aquí, sí. No cojas titanio con la... Bueno, si es que lo voy a tener que coger, pero bueno. Titanio y cable pilla así, por si acaso. Vale. Vale, pues venga, vamos a hacer esto. Vamos a ver qué pasa. Hostia, pero creo que eran dos. Bueno, voy a ver. Voy a hacer un compensador y luego, si acaso, hago otro. Vale, ya no puedo hacer el este porque me falta el alcalí. No pasa nada porque yo por aquí tenía alcalí, si no me equivoco. Algo de droga sí que teníamos. No, es esto. Vale. Vale, pues pillo esto y a ver qué pasa. Ok. Recursos. Generador. Ahora vemos. Solo esto para investigarlo, ¿eh? No para fabricarlo, pero bueno. Pero con investigarlo me vale. Oh, dos compensadores y dos generadores. Y cuatro piezas electrónicas. Fuck. Fuck, tío. Vale, otros dos de metal refinado y alcalí. No voy a tener suficiente alcalí, creo. Creo que no, pero bueno. Vamos a ver. Vale, con este tendríamos ya uno más. Y pieza electrónica otra más y dos de metal. Vale, pieza electrónica y dos de metal. De acuerdo. Pues vamos a ver. Metal sí que tengo, por suerte. Y creo que pieza electrónica también tengo por ahí. Mira aquí. Vale. Sí, pero es que luego necesito un montón de ellos, claro. Bueno, veremos a ver qué pasa. Y alcalí, amigos. Alcalí. Una bolsita de cocaína. Vale. Como esta. De puta madre. Y ahora hago recursos. Tal. Generador. Vale. Y así tenemos dos generadores y dos compensadores. Y entonces podemos pensar en esto junto con cuatro piezas de no sé qué, no sé cuánto. Vale. Cuatro piezas electrónicas. Igual no voy a tener tantas ahora aquí, eh. Voy a tener que sacar. Mira, aquí tengo una. No. Aquí no vamos a tener tantas. Ni de coña. Voy a tener que ir a por ellas. Uh, sí que tengo. Sí que tengo. Y esto que se vaya investigando mientras. Claro. Veinte minutazos. Pues nada. Veinte minutardos. Vale. Pues ya sabemos lo de qué tal. Pero bueno. No está ni tan mal. Vale. Vamos a pillar estas cosas. Eh, ¿por qué, tío? ¿Un objeto peligroso, colega? Si no estaba cogiendo... ¡Ay, el puto vidrio! Es por eso, el putísimo vidrio. Es por eso, el putísimo vidrio, tío. Vale. Vale. Pues sabiendo aquí un poquito lo que tengo. Perfecto. Vamos a dejar alguna cosa por aquí. De acuerdo. Vamos a comernos esto. Ah, vamos a dejar los kits de construcción también. No quiero construir nada. Bueno, espérate. Sí. Sí. Podemos construir el ordenador central. Eso sí que nos vendría bien para la info necesaria en... De lo que es el propio... De lo que es la propia base. Vale. Eso es en Tecno. Vale. Es bombilla, batería... Oxígeno menos dos. Bombilla, batería y titanio. Así que igual sí que tenemos, tío. Bombilla, batería y titanio. Bueno, bombilla, titanio y batería. Es muy poquito. Fuck. Batería. Vale. Vale. Pues entonces hacemos así y hacemos compartimentos Tecno. Tal. Esto lo tengo que poner aquí sí o sí o lo puedo poner en algún otro puto lado. No lo sé. Tengo duda. Creo que lo voy a poner ahí. Venga. Confirmar. Sí. Ya que está ahí lo del oxígeno y demás. Ni tan mal. Vale. ¿Veis esto? Energía 23, oxígeno 37, probabilidad de brecha 79. ¿Y por qué tengo tanta probabilidad de brecha? ¿Por qué es tanta la probabilidad que tengo? Es demasiado, ¿no? Es porque tengo que hacerme los refuerzos estos que me quieren vender aquí. Probabilidad de debilación menos 15 con el plomo. Las coberturas protectoras. Vamos a tener que hacernos un montón. Pero esas van por fuera o van por dentro. Es lo que no sé. Voy a ver. El plomo, como creo que solo lo vamos a utilizar para eso, pues bueno. Pues puedo pillarme y hacer unas cuantas. Y así bajamos la movida, ¿sabes? Vale. Van por fuera. Van por fuera. Pero, colega, si yo le doy aquí y lo pone... Y no me quita el oxígeno. Vale. No me quita el oxígeno. Es que digo, eres capaz de quitarmelo. ¿Y entonces qué? ¿Va bajando o qué? Sí, ¿no? 49. Vale. No se puede instalar el compartimiento. ¿Por qué? ¿Y aquí puedes o qué? Vale. Aquí sí que se puede, así que ni tan mal. Pero, ¿por qué no me lo pone directamente él? Ah, porque ya no tengo más plomo. Vale. Vale, ahora ya estoy más tranquilito. 34. Vale. Aún así necesitaré hacer más de oxígeno. Madre mía, pues no tienes que hacer cosas, tío. Para lo primero que... Joder. Vale. Ahora sí que sí no tengo más plomo. Así que tengo que pillar. Pero bueno, estamos al lado de la zona de plomo, por suerte. Eso sí, es verdad que podemos pillarlo sin... Sin volvernos muy, muy locos. ¿Vale? Junto con la pintura. Aunque ahora mismo pintura me da un poco igual. Pero vale. Mientras se va haciendo la investigación esta. Poco a poco. Así que guay. Ganamos. Ganamos. Por esa parte, guay. De acuerdo. Pues vamos a pillar la mochillo, lo que nos dure. Y a ver qué pasa. Vamos a pillar la mochillo, lo que nos dure. Y vamos a... Bueno, estoy por ir... Vamos a ir así. Ay, ya. Pero es que, claro, para pillar el plomo voy a necesitar... Algo para extraerlo. A no ser que esté por aquí volando. Vamos a ver. Me voy a echar un vistazo. Ya, el suelo ahora mismo lleno de mierda, tío. No me queda otra. No me queda otra, pero bueno, lo arreglaremos. Ah, bueno, pero puedo hacerlo con el... Con el este. Sí, podemos pillar bastante plomo, eh. Por suerte. Y mira, creo que ahí había... Creo que ahí había... ¿Cómo se llama esto, tío? Tiene un putísimo nombre. Eh... Creo que ahí había aluminio también. No, esta bola está ya... Tío, se ve un nabo, eh. Es increíble. He roto eso, tío. Y he perdido por completo de vista las pelotitas. Pues nada. Mira aquí. Vale. Pilla plomo, tío. Y fuera. Me estoy cargando el este, pero bueno, me da igual. Un poquito de... A ver, si hay para metales, pues me vendría también muy bien, eh. Pillar algo de metales que ahora mismo no tengo prácticamente nada. Así que... Y lo vamos a necesitar porque se nos está rompiendo todo el rato este. Nah, pero es que aquí lo que hay es plomo. O sea, es full, full plomo. Nada más. Más que otra cosa. Pero bueno, es lo que hay. Vale, pues... Vamos a pillar estas bolas de plomo, eso sí. Las que estén por aquí por un lado. A su libre albedrío. Y entonces ya... Pues ya pillaremos más cosillas. Si acaso, esto como lo tenemos al lado de casa, por suerte... Por suerte hemos tenido algo de suerte en algo, tío. Joder. Ya es decir, eh, macho. Ya ves tú la suerte que tenemos, pero bueno. Pero vale, tío. Vale, y moléculas de pintura incluso. Polaco, ¿qué pasa? ¡Oh, nuestra estación espacial! Ya me quedo más tranquilo. Que ahora es habitable. ¡Oh, de su puta madre! Como hemos tenido que sufrir, eh. Para que sea habitable, macho. Voy a tener que ir al baño, pero ya. Vale, Helen. Nos vemos. Mira, estos son los refuerzos. Ahora pondremos más refuerzos de esos, eh. Por cierto. O sea, ni lo dudéis. Ni dudéis que tenemos que poner más refuerzos de esos, sí o sí. Vale. Sabiendo la movida, vamos a poner por aquí más refuerzos. Para que no se nos joda la base. ¡Hala! ¡Pum! Y por aquí igual. Y por aquí otro. Y yo creo que con eso ya, de momento, tenemos la base asegurada. Mira, menos 11. ¡Ah! Que se puede poner en valores negativos. Vale, genial. Energía, oxígeno. Vale, entiendo que esto necesitaremos unos mínimos, ¿no? Que siempre necesitaremos unos mínimos y tal. Porque si no, nos quedaremos a oscuras. Pero bueno. Bueno, pues sabiendo que está esto así. Sabiendo que esto ya es habitable. Y que además, el tiempo que invirtamos en esperar, pues, se va estudiando esto. Y entonces puedes poner a aprender cualquier cosa a la vez. O sea, o tiene que estudiarse primero una cosa y luego otra, ¿no? No sé. El acelerador a chorro de aceleración 100. Y luego ya la pistola. Y ya tendríamos prácticamente todo. Y esto es el chatarreo de nivel 60. O sea, durabilidad 60. Metal refinado 3. Herramienta profesional. A ver, ¿tengo metal refinado? Aquí no. A ver, puedo hacer metal refinado, pero no quiero utilizar ese metal. Pues creo que tengo algo de metal refinado en la otra casa, si acaso. Aquí tengo dos. ¡Ay, qué pena! Bueno, me hago... Venga, va. Creo que era con cuatro, ¿no? Lo del metal refinado. Creo que sí. Vamos a ver. Y voy a... Por probar si puedo hacer dos investigaciones a la vez. Si no se puede, pues nada. Sí. Si no se puede, pues pasamos. Pasamos y a otra cosa. Pero vale. Echar un vistazo. ¡Ah! No se puede, no se puede. Vale. Hemos aprendido. No voy a esa lección. Que es la de que ahora mismo una polla se puede hacer. Vale. Píllate estas cosas por aquí. Y déjalas a ser posible en este sitio. Vale. De hecho, se puede dejar por aquí. Vamos a pillar aún más, incluso. De acuerdo. A ver. Pilla, pilla. Pilla, pilla, pilla. Vale. Esto ya no puedo. Así que... Ahí tenemos alcalí un poquito también y demás. Y nada. Pues iremos haciendo también otros compartimentos a ser posible. ¿No puedes tener varios crafteadores? Sí, pero tendría que hacérmelos. Tendría que hacerme varias mesas. Ahora mismo, con tener una, me es suficiente. De momento, me es suficiente. Estante para el traje. El comunicador. Este estaría guay, ¿no? Que no lo hiciéramos. Generador. Generador era con cable y no sé qué polla es más. A ver. Generador. Piezas electrónicas, metal 2 y cable. Pero piezas electrónicas no tenía. A no ser que me haga alguna o que la saque. Vale. Pues entonces eso, nada. Vale. Sabiendo eso, necesito el taladro. Eso sí. Necesitamos el taladro sí o sí para allá. Y para conseguir un taladro, metal refinado, uno. Batería, una. Y cinta aisladora gruesa, otra. Así que... Metal, cinta. Metal refinado era. Metal refinado uno. Cinta gruesa otro. Y era... Batería. Y batería, ¿no? Sí. Nos hacemos uno. Así que... Es que lo necesito para extraer... Para extraer aluminio y etc. O sea, es que no me queda otra. No me queda otra. Vale. Pues sabiendo que tengo esto aquí... Pues de puta madre. Ala. Pues estoy preparado ya para... Incluso dar otra vuelta mientras esto se aprende y demás. Aquí tendremos que hacernos seguramente, pues... Me dijisteis que unas puertas o no sé qué movidas. Pero... Es posible que esas puertas las tenga que investigar antes de intentar hacer. Porque aquí yo no veo... Aquí yo no veo esa mierda, ¿eh? Sirve para acceder al módulo de servicio desde el espacio y también para salir. O sea, para el de servicio. O sea, para este módulo. Aquí. O sea, yo podría ponerme el... 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 Este. Con aluminio y titanio por dos. Pero claro, para eso necesito aluminio. Que es lo que ahora mismo... Ah, aluminio. Y titanio por dos. A ver. Vale. Ganamos. Vale. Ya tenemos una salida normal y corriente. Ahora estoy. Aparece otra cosa, tío. Vale. Ahora ya podemos entrar, respirar, hacer lo que queramos y demás. Ahora ya estamos más tranquilitos. Y sin problema. Una to-do list, ¿no? Claro. Vale. Sabiendo esto, oye, pues ni tan mal. Tú mientras. Investigación. Diez minutos. Vale. Va tomando forma. Eso es. Va tomando forma. Ya podremos hacer misiones y todo eso. Quiero tener... Quiero tener más o menos el equipamiento top. Y ya una vez que tengamos el equipamiento top, ya vamos a lo siguiente. Porque es que es absurdo que esté haciendo ahora las cosas. Llegando justito. Teniendo que respirar más de la cuenta y cosas así. Porque si no, entonces no lo voy a terminar nunca, ¿sabes? Así que me quedo aquí un momento. Voy a ir a mear. Voy a ir a por... A por lo que va siendo... ¿Algo de beber? Sí, voy. Necesito beber algo. Pues si no, me voy a quedar frito. Y... Y nada, vengo ahora, tío. Vengo ahora. Que venga, que está interesante. Y yo creo que vamos a hacer bastantes cosas ahora ya que tenemos la... Ah, iremos seguramente que a donde estaba antes y pillaremos recursos. Que allí tengo un montón de recursos y es absurdo no utilizarlos. Así que iremos para allá, ¿vale? Ahora vengo. Ahora vengo. Mientras tanto, podéis... No sé. Zurraros el ganso, si queréis. Ahora vengo. ¿Me llevo un vaso o no? Nah. No sé. Gracias. Un mes más por aquí. Gracias. 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 Ese currito Hombre, y si miau Grande suscripción, tío A Zimbabue A Zimbabue A Zimbabue A Zimbabue A Zimbabue No, ni, no, ni, no, ni, no Y ahora me tomo, tranquilamente, unos aritos De cebolla Brenda, que pasa, que tal Pero si está en mi cama Es que mi cama está a esa altura Bueno, se habrá hecho ya la investigación Uy, un minuto y medio calculado Vale, vamos bien Que ricos están estos aritos, tío Tengo la mesa llena de bebida, tú Bueno, que tal estáis, Curso Que tal, tío, todo Estoy dándolo al Valheim ya, ¿no? Los aros estos, os lo he dicho ya Son del Carl JR Carl JR Del blanco Lenny Negro, ¿no? O Carl Negro Lenny Blanco Te abren un Fall Guys Ni tan mal Pero Living, que flipas Llevamos, Luquendo, 16 horas 17 horas Por ahí Al juego Oye, Adri ¿Qué tal Dog, tío? Que hoy ha puesto un tweet Diciendo que Que no habría Por motivos y tal No le he preguntado, tío No le he querido preguntar Para no molestarle, pero Ya ves, eh, Jota Para mí que el cilindro este Estaba en la base militar Y no lo hemos visto, tío Vale Tenemos que hacer esto, eh Compensador Cable Dos Y cinta aisladora gruesa Dos Estoy comiendo Aritos de cebolla Y la tiza Me está viendo comerlos Como si Acabó No quedan más Vale Vale, sabiendo esto Cable dos Hemos dicho Vale, creo que es con goma, ¿no? Con lo que me hacía la... No lo sé Ah, tengo que ver Creo que sí Pero bueno Vamos a ver si tengo por aquí Cinta gorda o algo de eso No, no Tenemos goma y plástico Me voy a llevar las dos cosas Por si acaso Y ahora vemos si podemos hacer Bueno, el compensador Hay que hacerlo también Así que A ver, ah Sinvergüenza Ve, cinta gorda De estas Tengo que hacer dos Así que Una de cinta gorda Y dos De acuerdo Una vez que hemos hecho esto El compensador Hay que compensar, chavales Hay que compensar Alcalí, metal refinado Dos Y titanio Uno Creo que alcalí Ya no voy a tener, ¿verdad? ¿Verdad que no? Metal refinado dos Justo Y titanio Pues nos lo hacemos del tirón Me he pedido un globo Estos los de Carl J.R. Es ese en globo Más 200 Amigos El tir El tir más grande Del oxígeno Es nuestro Por fin Hemos ganado Dios Mira eso, papu 300 No me dejes en 275 Hijo de puta Como me dejas en 275 De mierda Me tenías que haber dejado 300 Zorra Pero bueno Vale, aquí no tengo ni bebida Ni... Cuidado, eh Cuidadito ahora mismo Que andamos escasos de recursos Vale Vale, pues con esto Nos piramos de nuevo A la base Vamos a coger más cosas Y... Y ahora volveremos Vale Ahora volveremos Estamos tranquilos Eh... Bueno Menos 8% probabilidades de brecha Bien de energía Bien de oxígeno No mucho, ¿vale? Si construimos más cosas y demás Tendremos que estar al loro Para... Para tener cuidado y demás Pero bueno Poco a poco vamos haciendo cositas Ya tenemos más oxígeno Tenemos que investigar más cosas De hecho No es mal momento ahora Irnos... Bueno Pillar combustible Y irnos si acaso a... A investigar alguna cosilla Que tengamos por ahí ¿Sabes? Para pillar recursos No estaría mal tampoco Por el sin primero hecho De pillar agua, bebida Mira, de hecho Voy a irme a ese agujerito de ahí Que no sé si... Ahí ya está Pero bueno En línea general A vosotros os está... ¿Os está gustando el juego, tío? Yo creo que realmente Es un muy buen videojuego Que tiene cosas Muy mejorables Muy mejorables Creo que la curva de... De... No de aprendizaje Porque no tienes que aprender Una polla Pero creo que la curva La curva temporal Podría ser mejor ¿No? Podría... Podría ser más rápida O más fina Para no tener que llevarnos A tanto tiempo Mira, aquí tenemos Tanto alcalí como... Como titaniet O sea, como aluminio Me viene de puta madre Vamos a sacar todo lo que pueda Está muy bien el juego Está muy bien Vamos, me parece que es un juegazo Realmente Recursos hay un montón O sea, no... Por eso no os rayéis Realmente Vamos a poder pillar de todo De hecho Ahora mismo De hecho voy a volver a casa Pillando todo esto Vamos a volver a casa Pero vamos Como hay Dios O sea, ya lo digo Sí, porque con todo esto Mira Oye, se me ha roto ya ¡Grande! Emanel Muchísimas gracias, tío Muchas gracias Ah, mira Trocitos de... Me salvas las noches de insomnio Hostia, tío Gracias, tronco Con esa suscripción Tú me salvas Un día De estar por aquí De hacer un día más de streaming Así que gracias, tío Fuera de coña Gracias a todos, eh Por estar por aquí O sea, eso es así Pero bueno, jorner Esto se está poniendo caliente Muchísimas gracias, también Ahora tenemos más ciempecillos Podría usar esos cinco euros Para un kebab Pero soy imbécil Soy más importante Que un kebab para ti Porque... Eso está... Eso está al alcance de pocos, eh O sea, he conocido Muchas personas en mi vida Que son menos importantes Que un kebab, la verdad Karen, ¿qué pasa? ¿Qué tal estás, tronca? La Karen con insomnio Que no me enteré yo, eh Muy yayo Mira, hemos hablado un poquito De los... De los gaditanos Gaditanos, claro que sí Gaditanos Puedo insultar a más gente Puedo faltar al respeto Todo el mundo ya Eh... De los de las canarias Y demás, eh ¿Cuántos subs tienes? Pues ahora hemos... Hemos bajado Esta semanita hemos bajado Unos cuantos Estamos en 150 152 Por ahí Estamos bien Vamos, estamos bien Depende con que lo compares Guille, ¿qué pasa? Muchas gracias por ese follow Pero bueno, tío Estoy bien 150 está muy bien Uno por Pokémon No está mal No está mal No es el récord Ni mucho menos Estamos Twitch Eso es Eso es Nosotros seguiremos estando Twitch Que es lo importante Bueno, vamos a dejar por aquí El aluminio y la cocaína Esta que hemos pillado Y... Al asentamiento Tenemos que ir A por agüita, eh O sea que estamos necesitados De un poquito de... Si tiro el... Es que son explosivos No los tendría que dejar así Por el suelo Como si nada Pero bueno Vale, vámonos Y... Vámonos a la base Ahora sí que sí He pillado ya Alguna cosilla de ahí Es que justamente en esa zona No había ido Y quería ir Así que... Si lo comparas con Amuraz Somos una mierda Claro Si lo comparas con Juan O con cualquiera de estos También, claro Si lo comparas ahora mismo Con el Chocas Pero tenéis que pensar una cosa Chocas estuvo aquí también Juan estuvo aquí Oslo que estuvo aquí Todos los que ahora mismo Tienen más sub Y los que tienen menos Estarán con un poquito de suerte O no Bueno Pero... Este es el punto De partida Ahí... Veo que hay una gran mentira Detrás de todo el tema De cuánto dinero Gana uno O gana otro Poca gente realmente No Y no sé muy bien por qué A ver Sí que lo sé Pero bueno Poca gente se atreve A decir las cosas Y a mí me parece bien Que Ibai Bueno Ibai comentó algo Al respecto En el programa de Évole Pero me hace gracia Que Ibai Siendo quien es Coja y... Bueno Bueno no Terminó diciéndolo Es verdad Es verdad Miento 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 No 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 puedo criticarle Es verdad Ibai dijo que ganaba Tres y pico Tres y pico Ya te digo que Creo que dijo tres algo Y yo creo que son tres ochenta Pero bueno Sí es verdad Es verdad Es que A ver A ver A ver Si queréis os digo la verdad Bueno no Os digo la verdad No Ibai no tiene un 70-30 O sea Bueno Ibai puede tener un 70-30 Lo que no habló Ibai es Que determinados casos de contenido Tienen un acuerdo previo con Twitch Por hacer directos en su plataforma Y ese acuerdo no es de porcentajes Estamos hablando de pasta gansa Directamente Igual que tiene Rubius Igual que tienen muchos otros Y a ver No voy a darme la de listo Pero Ibai es de ese bracket Del bracket de peña Que tiene exactamente Tiene un salario por estar Un año entero O dos Estribiando en Twitch Pero bueno Esto es así Esto es así Pero Lodron ¿Qué pasa tío? ¿Qué tal estás? Oye vamos a hacer un Vamos a hacer un Menasa Troa No Vamos a hacer lo que va siendo Un poquito de combustible Si tengo resina No sé posible ¿Tengo resina? Decidme que tengo resina Chavales Gente Decidme que tengo resina Gente Decidme que tengo resina aquí No tengo ¿Verdad? Me voy a comer Un navazo Me voy a comer un nabo ¿Verdad? No tenemos resina Me la he llevado toda Ah Sí que tengo Sí que tengo Sí que tengo Vale Sí que tengo De puta madre Porque Lo voy a necesitar Perfecto Hombre El Game Pass está muy bien Pero Lodron Tío El Game Pass sigue estando muy bien Lo que pasa es que si es verdad Uy esto Me lo he quitado sin querer Ah no Tenía unas cizallas ahí tiradas Si es verdad que el Game Pass De hecho que cojones Tío 20 y 10 Vale El Game Pass sigue teniendo Un catálogo de puta madre Lo que pasa es que si es verdad Que hace poco Hace un tiempecillo Que no mete cosas gordas ¿No? Algún Indie nuevo O prácticamente nuevo Ha metido No hace mucho Así que ni tan mal Creo que Por aquí Teníamos Aluminio O antes teníamos Alcalino Y cosas así Pero bueno Pasa nada Aquí hay un ataúd Que yo no sé si este está abierto O no Vale Este sí que está abierto Me lo dice ahí Vamos a ver si podemos sacar Alguna cosilla más Eh Prueba el titanio Que no lo puedo pillar con la mano ¿O qué? Sí Ah el titanio sí que se puede No porque aunque tenga pinchos No te pinches No te pinches Vale Estoy pillando un poquito de agua también Porque ya que Tampoco es que nos sobre Y metal igual Vamos a aprovechar que estamos por aquí Por esta zona Y pillamos un poquillo de De cositas Vale Vamos a pillar piezas electrónicas Que las voy a necesitar Vamos el Game Pass está de puta madre Está de puttísima madre Está muy bien tío Está bastante bastante bien Yo tengo que empezar a pensar En quitarme De alguna plataforma No por nada No porque tenga problemas Pero es que Estudio en todas las putas plataformas O sea De rollo HBO Netflix Crunchyroll Y no veo de todo Ahora por ejemplo Estoy viendo Seinfeld En ¿Cómo se llama esto? En En Prime Video Pero de Netflix por ejemplo Ahora no estoy viendo nada Y de HBO Pues bueno Pues tampoco O sea prácticamente este mes De Crunch De Crunchy hace que no veo nada Mazo de tiempo Pero Ahí lo tengo ¿Saben? No Ni me quito ni nada Y lo mantengo ahí Durante No sé cuánto tiempo Y claro Hostia un putísimo Scanner de gratis Gracias Vale pues ni tan mal Tío Ni tan mal Eh Aluminio Píllalo Pilla este aluminio Como hay Dios Disney Plus También lo tengo Sí, sí, sí Disney Plus También lo tengo Tío Con el Disney Plus Y tal Vale Pillas de agua Me pilla un par de estos A que no le he instalado el Sí, sí que se lo he instalado ¿No? Bueno, no voy a pillar todo Porque no puedo Pero lo tenemos que Bueno, lo tendría que hacer Para ir así con más cositas Pero bueno Tampoco pasa nada Esta es una persona que murió Como estáis viendo Cadáver del ingenier Eh Este también lo abrí ¿No? Sí Está abierto Me tengo que hacer otra vez Con lo del imán y tal La llave para abrirlos Pero bueno Eso lo haremos Vale Pues me voy a llevar esto que tengo Con la mochillo A la otra casa y demás ¿Vale? Además llevo ya uno de los maletines Luego me llevaré estos dos también Que me quedan por aquí Y bueno Iremos llevándonos cosas de este lado A nuestra casa al final Que es nuestra vivienda y demás La haremos más grande Haremos de todo ¿Vale? Pero poco a poco Pero bueno Vale 75 Vámonos Ok Go Son viajes largos Porque Pero bueno Son viajes que hay que hacer Sí o sí Además es que me quiero llevar Todos los materiales No vaya a ser que los necesite luego ¿Ahí? ¿Qué cojones hay? Yo creo que ahí no he estado ¿Eh? Aunque ya no lo sé Tío Porque están tantos sitios Llevamos ya dos o tres días Yendo a zonas de por aquí Que ya no tengo ni idea Disney Plus está bien Disney Plus está bastante guapo Disney tiene cositas interesantes siempre Tío Netflix El problema es que Netflix El catálogo que tienes Siempre lo amplían Los cabrones Tío Siempre meten algo Siempre hay algo En Netflix Realmente O sea Raro es Que no entres a Netflix Y no pueda haber algo Que te interese O sea Porque tienen de todo Los cabrones Tío O sea Que aquí Sí que debió estar Ya Aunque pare Ah sí Aquí estuve para lo de la linterna Tocha Es verdad Estuve para la linterna gorda Es verdad Es verdad Es verdad Es verdad Es verdad ¿Dónde cojones Tengo la moto? Vale Vale Aquí estuve para la linterna gorda Así que nada Nos vamos Ya Solo por Futurama ¿Ves? Lo que tengo que hacer es Iba a decir follarme Fumarme Futurama entero Y ya está Sí Si luego es eso Si no pasa nada Si es Es la manía que tenemos Por comodidad Y por vagos Porque si lo pienso O sea Lo que realmente Tendríamos que hacer es Vale ¿Vas a ver alguna plataforma? Pues Métete un mes entero Entre pecho y espalda Y te ves lo que seas Lo que sea Todo O estás dos meses ¿Sabes? Y luego te quitas Hasta que haya algo Que te interese Así con todas Y pagaría Cinco veces menos Pero bueno Veré cosillas Veré cosillas A ver qué pasa Oye ¿Habéis escuchado el podcast O no? Ya la pregunta ahí Forzándos No pero bueno Hoy hemos subido Hoy he subido Por esta mañana y tal El podcast con Trolso Y la verdad Que bastante bien Así Eso va a ser el canal El canal ese de YouTube Va a la turra Va a ser la Va a ser daros el coñazo Con los podcasts Todas las semanas De hecho Si Karen sigue por aquí Tengo la palabra con Karen Que venga el lunes Así que Está obligada Está obligada Puede hacer lo que la salga De él mismísimo Ella es la que manda Pero Ya está engañada Eh combustible No lo he Me he hecho el combustible Y no se lo he puesto ¿Qué pasa tío? No se le voy a poner No se le voy a poner ¿Qué cojones he hecho Con el combustible? Ay no lo he terminado Bueno no pasa nada Porque me lo hago aquí Claro No pasa nada Porque me lo hago aquí Si tengo los materiales Me lo hago aquí Y ya está Me he debido de ir Más rápido Y no lo he hecho Al final Pero bueno Ay tendría que haber puesto Algo más a investigar Ahora que lo pienso Pero vale Eh Pues igual Sí que me he hecho El combustible Ah sí Lo tengo ahí En el Joder es que es pequeñito Pensaba que era más grande Nada nada Fallo mío Llenar Ahí está Son 30 de combustible Vale Vehículo repostado Perfecto ¿El qué? He estado lurkeando a bit Un poquito ¿No? ¿El qué? ¿Faroncheni? Eh No se suponía que este juego Era de unas 6 horas Se suponían muchas cosas Sí Que la campaña era de 3 Y Aquí estamos Suponiendo más cosas aún Nada De momento Estamos suponiendo Que va a ser Muchísimo más tiempo De lo que Preveíamos Así que Vale Vamos a ir dejando Cosas de estas Por aquí O sea Realmente tengo Bastantes Materiales No es que me Tampoco es que me sobren ¿Sabes? Pero Cojones Tenemos unos Cuantos Voy a hacerme Unas botellitas De agua Sí, sí Voy a hacerme Unas botellitas De agua Porque Andamos un poco Escasos Del tema Seis horas al día Eso es Durante no sé Cuánto tiempo Nos confundimos Lo leímos mal Sí Seguramente Que si vas Full historia Vaya rápido Pero bueno También tienes También tienes que Como yo Aquí tener Un montón De mierda Por todos Por todos Los lados Que eso Siempre ayuda Así que Vamos a guardar Esto Y vamos a Meterlo En mochilitas De momento Tío Es que no puedo Hacer nada A ver Podría hacer Alguna mierda Donde poder Dejarlos Incluso Pero bueno Vale Dejamos por aquí Esto Y ahora Todo esto Pequeñito Lo metemos Creo que no voy a poder Meter todo Vamos a ir justos Prácticamente Vale Genial Pues puedo meter Como no Iba a decir Puedo meter 5 cosas más Realmente no Porque Ah Tengo hecho un Kenotron O me he encontrado Un Kenotron Y me servirá Para Para hacer alguna cosilla Pero bueno Vamos a ir a la mesa De investigación Vamos a ver Que podemos investigar Que nos interese El chatarrero De durabilidad 60 No está mal Tío Aunque tengo un chatarrero Tengo yo el chatarrero Que dura Que dura 999 Que eso sí Apoya Hacérnoslo Este hay que hacerlo Licoplasma Ese es el tema Que yo no tengo No sé cómo O sea No tengo para hacer El licoplasma ese ¿No lo podemos aprender O qué? O es algo Que tengo que conseguir ¿No? Que estará por el Estará seguramente Por el Por el este ¿No? Por el Por el escenario En algún lado Encontraremos El El mismísimo Licoplasma Y entonces Podremos hacérnoslo Pero claro Hasta entonces Pues no voy a poder Me puedo hacer Una movida Esas Otra de las cosas Que protestaba Alex Era eso Que eran plan Las armas O sea Las herramientas Duran nada Y es en plan Sí Pero duran nada Porque hay un montón De 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 materia prima Tío Con el que pillarlo Si es que Vale Vale pues el licoplasma No tengo ni puta idea Dónde está Así que Nos dejamos de líos Bueno las investigaciones Como tengo que hacerlas todas Me da un poco igual Vamos a hacernos el Ah vale mira Para el vehículo Necesito el El licoplasma Dame Así que no puedo investigarlo Hasta entonces Los trajes espaciales Creo que tenía un traje Por hacer Así que si podemos Nos lo hacemos ya ¿Os acordáis? Este traje El de cedro Aluminio 4 Pintura con plomo 4 Titanio 2 Y rollo de tela 2 He pillado tela tío Tengo suerte Pero no suficiente ¿No? 1, 2, 3, 4 Creo que era Con 4 de tela Que te hacías Un rollo de tela Así que 2, 4, 6 y 8 Ahí puedo hacerme Dos rollos de tela Y ahora Si pillamos Pintura Y plomo No tengo plomo Tengo que ir a por plomo Tengo que hacerme Un Un garfio de estos Y Reventar No tengo plomo Aquí Tengo plomo en la casa Ah bueno Tengo plomo en la otra zona Vamos a ir para allá En vez de sacar recursos Ahora mismo Voy a ir y hago otro viaje Y ya está Y me dejo de gilipolleces ¿Sabes? Así que sin problema también Vale Recursos Rollo de tela Vamos a hacernos Dos rollos de tela Vale, vale Sin problema Sin problema Las bolas de plomo esas Lo hago El plomo pintado Nos lo hacemos Ahora en un momento Vas a tener que hacerte Un rótulo de poco podcast Si Tengo que El logo No lo tenemos que poner ¿Vale? Aunque sea O sea Lo dejo como mucho podcast Y tal Puede ser poco podcast Y realmente es lo mismo Estamos ahí Con otro Con otra extensión Y tal Pero bueno Tampoco pasa nada ¿Qué más necesitábamos? A ver Ah no Pero era para el traje Dicho Vale Para el traje este Cuatro bolas de aluminio Cuatro de aluminio Que tengo Y titanio 2 Tío Pues es que es una putada Porque eso no me falta El... Nada Pues vamos a ir a por ello Vamos a ir a por ello Sí Yo no me vi el podcast Pues Winchester Los tienes en YouTube Amigo De hecho El... O sea El de ayer Es imposible que te lo hayas visto Porque lo hicimos en... O sea Un... Es un lunes sí Un lunes no Prácticamente Que... Que lo grabamos ¿Sabes? Hostia Que tengo una de plomo No me vale Vale Que lo grabamos en... Lo grabamos y lo subimos Al... Tío Me hace mucha gracia Que me quita vida Con lo del... Con lo de esta puta mierda Del vidrio Pero no me lo coges En plan Pues entonces no lo toco ¿Sabes? Es una de dos Si me dejas tocarlo Es porque lo cojo Y me quita vida Me parece bien Pero si no No me quita vida Aparte Que eso lo he dejado yo ahí Tío No me jodas Tendría que poder cogerlo Pero bueno Vale El vidrio este No puedo tocarlo Así que tengo que tener cuidado ¿Vale? Vale Vamos a dejar la goma esta Y vamos a... Vale Todo esto No puedo dejarlo aquí Así que Pues nada Lo dejo aquí entonces Sí Ahí tengo todos Ahí tenéis todos los links Podéis verlo donde queráis Y ya te digo Yo estoy muy contento Con cómo están saliendo las cositas Con... Con el podcast Sin más Sin más Sé que es el principio El principio El show O sea El principio te lo tienes que tomar Con la mayor filosofía del mundo ¿Sabes? Sabiendo que no va a haber grandes visitas Ni nada Pero cada visita que haya Y cada cosita que podáis Y que le dais like Y cosas así Pues vendrá de puta madre Porque la plataforma entenderá Mira Aquí puedo dejar cosas La plataforma entenderá Que es algo que estáis recomendando ¿Sabes? Que la gente lo está viendo Y lo está recomendando Y así es como al final Pues terminaremos Terminaremos llegando a Peña Y terminará la gente viéndolo Que es al final Parte de la gracia de hacerlo O sea Nosotros lo hacemos porque nos mola Y es el proyecto que queremos llevar a cabo Pero queremos que crezca Claro Como todo en esta vida Pues oye A todos nos gusta Ver que las cosas no salen bien Claro Es lo que hay Vale pues Vamos a volver a por más maletines A ser posible Un par de ellos Así que Vamos a por De hecho voy a hacer una cosa Y es Voy a dejar esto aquí Y así puedo llevar más Puedo llevar más cositas Así que Pues mira tío Lo bueno de los podcasts es eso Que será por tiempo macho Los podcasts podéis echarle ahí Pero vamos Tientazo Que flipas Plomo sé que tengo unos cuantos Pero si es verdad Que a lo mejor Tío directamente Puedo pillar aquí plomo Y que le den por culo O sea A mí te digo eh No hace falta que me vaya Ya del tirón Si es que voy a necesitar plomo Más tarde o más temprano Vamos a necesitar más Así que Sudando nabo ¿Sabes? Voy a romper el este Voy a pillar todo el plomo que pueda De hecho mira Que por aquí hay bolas de Hay bastantes bolas de plomo Y demás Así que sin problema tío Vale Bola de plomo por aquí Este creo que Es bola No Esto es bola grande Es que a veces tío Que la La instancia de las bolas Y de De los materiales y demás Es difícil de medir Vale esto es pintura Pero bueno me la llevo también Por si acaso Total no me hace No me hace ningún mal A veces tío que la A veces que la La esta no se me La linterna no se me apaga tío Así que Bueno Tú sabrás Vale me ha dejado dos Solo dos Bolas de plomo Bueno Pues nada También había por aquí Resina eh Por cierto Lo que pasa es que no tengo ahora El gancho Pero bueno Raro es que no hay un módulo Al almacenamiento Creo que si que hay eh Creo que si que hay un módulo Al almacenamiento No se si yo lo tengo investigado O he dado ya con el Pero Pero si no me equivoco Creo que si que lo hay Una si Mira si es que tampoco hace falta Que rompa nada Si De por si hay Bastante moléculas De estas Vamos Trocitos de De plomo por aquí Para pillar Así que Vale perfecto Pues bueno hemos pillado bastante Eh Puedo pillar más eh Si quiero O sea si Ya te digo No tengo prisa para nada Vale esto es pintura Nada Esto es más pintura Sé que por aquí hay Alguna que otra bola Que se nos quiere Escapar Vale ya el resto Ya son muy de Ya el resto Si que son bastante más de De pillarlo con las bolas gordas eh Las bolas gordas Las bolas gordas siempre eh Hay que tener unas bolas muy gordas eh Muy gordas Vale aquí Mira Hay más por aquí Nani 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 Eh Te pillé Estaba al lejo Pero te pillé Vale ha pillado un montón eh A ver te digo eh Buah ya ves He visto poca cosa de este juego Es como un subnautica No Si de hecho por lo visto Hasta los creadores dijeron que Oye que estoy parado tío Que pasa Eh Hasta los creadores dijeron que se habían Fijado a saco en En subnautica O sea Pero literal Vale Eh Jotacal Muchísimas gracias tío Jeje A puta madre Ah ni mucho menos tío Winchester Que cojones tío Si la opinión de cada uno de vosotros vale O sea si esa es la puta gracia Luego A ver Aquí todo el mundo tiene su puta opinión Y es importante que la tengáis Igual que es importante que yo la tenga Luego Primero respetándonos siempre Ahí esas buenas bolas Bordas Design 5 prime Que pasa tío Luego es importante que respetándonos y demás Pues Pues coño Hagamos saber la opinión Vamos El cómo vemos las cosas y Y qué es lo que nos parece Y es importante que nos lo comentéis Además Siendo críticos Sin ningún tipo de problema Porque vamos a aprender Claro que sí Si yo cogeré las cosas que me digáis Que no estén bien O que os parezca que no estén bien Y yo las pensaré Y diré vale A mí que me parecen Me parece que está bien O me parece que están mal Y entonces diré vale Pues estoy de acuerdo con Wix Pues entonces Vamos a Voy a hacer todo lo posible Porque Por aprender ¿Sabes? Por resolver eso Y que el siguiente capítulo sea mejor O sea porque al final Si no atiendo Carlos ¿Qué pasa? Si no atiendo A vosotros O sea si no atiendo A la opinión vuestra ¿Para quién cojones Estoy haciendo el podcast? Si lo estoy haciendo Para vosotros O sea estoy haciendo para que En base a vuestro feedback Sea un contenido Que os interese Y de verdad digáis Es lo que quiero Claro que Si eres uno En concreto En especial Que no te mola O que no es tu rollo Y tal Pues ya está No pasa nada Tú me vas a dar tu feedback Y voy a decir Vale yo no me enfoco En hacerlo para ti Pero si yo sé Que entras dentro Del abanico De la gente que nos ve De la gente que nos escucha Y que realmente pueda apoyar Nuestro contenido Para que llegue a más gente Pues es eso O sea es que no hay más Si you space up Tú Idiot ¿Qué pasa? Siete pobres no me pasaba Pero he estado mal Con temas personal y eso En serio Carlos Espero que vaya mejor Espero que vaya mejor La movida Lo personal Tío No pido permiso nunca Para entrar Llega y arrampla Con todo Esto no hay más Y por eso te digo Que no hay más Tampoco Y Dadme vuestro De hecho Dentro que cabe Hasta opinando Y si entráis En los podcasts En youtube Y ponéis comentarios O en spotty O le dais a me gusta Y nos ponéis un comentario A nosotros nos viene De puta madre Porque el algoritmo Entiende Que es en plan Hostia la gente Participa en esta mierda ¿Sabes? Y al final nos va a ayudar A que llegue a más gente Así que Todo lo que sea De verdad Todo lo que sea participar Que no significa Que nos tengáis que dar dinero Al revés Todo lo que sea participar En mierdas así Nos ayudan Ya está tío Así que adelante Adelante Es que no hay más Adelante Adelanta Juan Luz ¿Qué pasa? Sí Sí, sí, sí Así es Menuda movida Lo del puto posicionamiento Es que es verdad Es que es triste Porque Que tu contenido Sea bueno No va a hacer Que posicione mejor Lo que haces O sea Al final Lo que va a hacer Que posicione mejor Va a ser Vosotros O sea La gente que lo consume Si realmente Opera con ello Y lo utiliza ¿Sabes? Es lo que hay Vale Vamos a pillar todo esto Mira Aquí tenía un poquito Más de plomo No mucho Tengo el traje este Que bueno Lo guardaré también Pues mira Me puedo llevar todo esto Pero no me compensa Si no llevo el maletín Claro Vale Pues vamos a hacer una cosa Voy a dejarme el plástico Y voy a ver Si así me lo puedo llevar Si no Vale Sé que así me lo puedo llevar Ahora me voy a llevar El máximo Y quiero Tío Hacerme Quiero saber Donde cojones Puedo poner las cintas Macho Exactamente Si es una gilipollez Macho Y sé que hay gente Que Como dice Juan Luz Sé que hay gente Que os gusta lo que hacemos Pero Que a mí me ha pasado también Mira aquí tengo más bolas de plomo Pero que no lo hacemos O sea Que no Que coges Y no le das like A las cosas que ves Que yo veo un montón de cosas Que me molan Y no le doy like Porque soy un imbécil O sea Literal 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 Porque no lo piensas Porque es en plan De ni Sabes Te quedas como diciendo Joder tío Me ha gustado mucho Es de podcast O me ha gustado mucho Este no sé qué Y luego coges Y dices Y qué he hecho No he hecho nada No le he dado ni like Ni nada Es una imbecilidad Pero es verdad Parece que O nos lo están recordando Todo el rato Y egoístamente Os lo pedimos O sea No os lo pedimos Como una muestra De reconocimiento De lo que hacemos Si yo ya sé Que lo que hacemos Os mola Si lo sé Si ya me lo hacéis Saber a mí Pero lo hago porque Egoístamente hablando Es lo que necesito O es lo que necesita El formato Las cosas que hacemos Es una puta mierda Que lo necesitemos De esa manera Pero es que no hay más Es la norma ¿Sabes? Es el contrato Amigos Twitch ha actualizado La interfaz Para puntuar a streamers Según las noticias Ah Por cierto Que no lo hemos hablado Es verdad Que no lo hemos hablado Hoy ha salido un pavo Que resulta que Debe ser programador Y analista Y niñas Así Grande Pero lotrón Tío Muchas gracias Por ese prime Dos meses Eso es un grande Bro Se está Metiendo tiza Unos meneos En las patas Flipas A morderse Vi el ragequid Que demarco a Alex Con el juego Ah No sé si se lo merece Tú me transmites pasión Pero él está Esasperado He visto el primero De los directos De Alex Jueando este juego Donde bueno Pues dice que quiere ver más Supongo que subirá el segundo Sé que el juego Lo hemos estado hablando un poquillo Lo hemos estado hablando un poquillo A mí el juego me está encantando Y Pero Pero si es verdad que Es el ritmo del juego Tío Es el ritmo del juego Que hoy en día O sea Es un ritmo Que a Stardew Valley Si se lo permites Pero este juego No sé por qué será Que lo notas Que es como Debe ser porque En este juego Ves las cosas Ves hasta dónde puedes llegar Y a lo mejor No puedes llegar todavía Porque vas muy lento Porque vas muy tal Stardew Valley Como eres tú Quien tiene que hacer las cosas ¿Sabes? Es un poco eso Nah Carlos tío Yo también un placerazo Macho Tenerte por aquí Pero vamos Falleció un familiar tío Y ando un poco chungo Nah ni mucho menos Carlos Sé Tristemente sé lo que es eso tío Y Date el tiempo que necesites Y Aunque suene mal Eso no va a cambiar Y da igual Y podrás venir aquí Y te lo podrás pasar Y te lo podrás pasar muy bien Y Luego estarás en tu casa Y de pronto te vendrán Los recuerdos O lo que sea Y Y te romperán por cinco sitios Es que es normal Pero Forma parte de Vivir esta puta experiencia Que es Vivir Literal Y Te pegarás cabezazos Porque Ya las cosas nunca van a volver a ser igual Y Y así con mil mierdas Pero ya no nos queda otra Ya Lo que se pudo hacer en su día Se hizo Y lo que no pues Se recordará Y se quedará con ganas de haber Hecho más ¿No? O haber vivido más Tristemente No se podrá Pero bueno Hay que estar a gusto al final Con lo que tenemos Y Y en base a eso Con Pues bueno Con cómo han ido las cosas Tanto bien como mal Porque hay mucha gente Que vive mucho en En esa En esa situación De No hice esto No hice aquello No viví esta situación No la disfruté No pasé más tiempo Con esta tal persona Y es en plan de Ya Pero es lo que hay O sea Es que no te puedes quedar con 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 Vaya Quise haberlo hecho mejor Ya bueno Pues no lo hiciste No pasa nada Ya está Vive con ello No hay más Tío No hay más Vale Vamos a hacer pintura con plomo Cuatro Si no me equivoco Muchas gracias Vale tío Pues vamos a hacer Las bolitas Porque quiero hacerme El Trajecito Super fancy Vale ¿Dónde está el de cedro? Este Aluminio Cuatro Titanio Dos Rollo de tela Dos Que tengo aquí uno Vale Vale Sabiendo esto Vamos a dejar por aquí Vamos a dejar todo este plomo Vamos a dejar Estas tijeras Vale Me ha dicho que Ah bueno Era el este No era Ni siquiera el tal Vale Dejo la miel también Creo que estaba por aquí ¿O qué? Ah vale Aluminio Aluminio cuatro Titanio dos Hemos dicho Bueno no lo sé No me acuerdo Vale voy a ver Que tenga el otro Rollito Vale aquí Nos podemos hacer El traje El de cedro Creo que tiene Menos radiación Ah no Tiene bastante Hostia Bastante buena radiación Traje espacial de cedro Debería haberse convertido En una sensación Ya que no tiene igual En cuanto a durabilidad Economía Y conveniencia Es una pena Que todos los prototipos Se hayan quemado Durante este terrible desastre En lo que queda del manual Hay información Sobre cómo reforzar El revestimiento Antinuclear de la nave Pum Es necesario esto Para una misión Si no me equivoco Oh madre mía Pum Radiación Disminuida En dos Vale Así que ahora Estamos más gordos Didier ¿Qué pasa? Ya Tengo que hacer Lo de los trajes Sí, sí, sí Espérate ¿Dónde está El de cedro? Vale Voy a dejarme estos trajes Ay mira Los trajes Los deja en una En una sandwichera De estas En una Pero bueno El tema es que Tampoco me la quiero jugar Con el tema de la energía Entiendes Entiendes Tengo que hacerme Más Más zonas De servicios De estas Porque es una puta mierda Que realmente Las zonas Donde puedes construir Cosas Que poder utilizar Y demás Son mínimas O sea es que tampoco Tampoco es que tengamos Tío Una zona aquí Para editar Súper grande Pero bueno Vale Tengo que hacerme Claro Es que este es el mediano También te digo Si no me equivoco Es el de servicios Intermedios Kit de construcción Dos piezas electrónicas El problema es que esto me da Menos siete de oxígeno Y menos diez de energía Así que Bueno Sí que podría Se queda diez de energía Se queda con poquita energía También te digo Pero vamos a ver Si podemos Pero claro Para eso tendría que hacerme También un pasillo Y claro Esto me da menos ocho Así que Jugamos Jugamos jodidos Jugamos jodidos Así que lo que necesito Es tres kit de construcción Una pieza electrónica Y luego para hacerme El compartimento De oxígeno O sea de energía Necesito Pero claro Me va a quitar oxígeno También Es que todo Afecta tío Aluminio y titanio Por dos y por dos Así que antes de nada A ver Aluminio y titanio Vale Vale Esto es titanio Y esto es plástico Nada Vale Vamos a pillar como Aluminio y titanio Dos Aluminio Tal De hecho Si puedo también Tengo que pensar en 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 hacerme otro Vale Vale Aluminio dos Titanio tal O sea que Tengo que pensar también En hacerme El de oxígeno Por si acaso Que es uno aluminio Y dos de titanio Con lo cual Hacemos Uno aluminio Y dos De titanio Me puedo hacer ya El otro También si quiero Vale Hemos dicho que Kit de construcción Necesitamos Tres Tres como estos Vale Y entonces Sabiendo eso Es Tres Y Pieza electrónica Tres y pieza electrónica ¿Me he traído piezas electrónicas? Espero que sí Que haya pillado alguna ¿No? Sí Vale Y pieza electrónica por aquí Vale Entonces Sabiendo yo eso Sabiendo yo esto O puedo hacerme unas Para plus Blis plas Bienvenido al canal O podemos hacernos una conexión Con Es que no lo sé No lo sé si podemos hacernos una conexión Con lo que va siendo Un tubo Tío Que hay entre los módulos ¿Se recomienda no arrojar basura? Sí No Creo que sí Y es con un Vale Pues Es que prefiero poner el La mierda está aquí Prefiero poner un Tubito de estos aquí La verdad Tenemos Bueno Tenemos uno ahí arriba Tenemos uno aquí tío Y ya no lo desperdiciamos Oh Sí, 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 sí Y no lo desperdiciamos Claro No, no Es mejor Es mejor Es mejor Despedir Es mejor Es mejor Claro Es mejor Sí, sí ¿Dónde voy a ir a parar? Claro Lo que hago es Me hago aquí esta zona Tomar por culo Me hago el El servicio ahí Sí, sí Me hago el intermedio Me lo hago aquí ¿Qué cojones? ¿O no me lo enganchas? No me lo enganchas Te reviento la cabeza Solo me lo engancha Por un lateral La mierda esta, tío ¿Y por qué no me lo engancha, tío? Entre módulos Buah, tío Qué maldita rabia, macho Ay, no Porque esto es una puta exclusa Es que esta la tengo que quitar Claro Ahora sí Ahora creo que sí De hecho me ha dado producto Ángela María Confirmar Queda un poco raro Pero bueno, queda bonito Queda guay Vale Y ahora, sabiendo esto Vamos a ver qué tal va la movida Creo que bien, ¿eh? Porque además como hemos quitado una parte Vale Energía 13 Oxígeno 13 Ahora podemos hacer ahí Algo más de energía Algo más de oxígeno Y entonces empezamos ya a movernos Vale, vale, tío Vale, vale Ya empieza a estar cómodo, ¿eh? Con el asentamiento Subimos Está guapo, ¿eh? Está bastante guapo Vale, eso sí Me es muy fácil Perder la orientación No sé si os pasa a vosotros Vale Para acá adelante Iríamos al próximo compartimento ¿De acuerdo? No hay ni una marca Ni nada Es que eso me gustaría Que hubiese una marca Una marquita o algo así Pero bueno, no existe De momento la marca esa Que queremos Eh... Hostia, generador, chaval Generador y inductor Pensaba yo que no Buena esa Generador y inductor, tío Vale Pues entonces nada Tengo que hacerme un generador Y un inductor ¿Puedo pasar así? Sí, vale Generador y inductor, tío Tenemos que hacer No me jodas Que me apetece ni nada Hacerme esa mierda Vale Plástico y metal Cable, plástico y metal Vale Pues tenemos por aquí Plástico Cable, plástico y metal Vale Hazte el inductor Hazte el este Pum Sí, lo de Twitch Eso es Que no lo... Saluditos ¿Qué pasa? No os lo he dicho, eh Vale, Carlos Un placerazo Bueno, pues parece ser Que entonces Bueno Que la propia Twitch Y es inteligente Es inteligente por su parte Porque ellos lo que quieren Es vender A sus propios creadores A compañías Para llevar acuerdos Con ellos Y llevarse parte del pastel A ver si te crees Que son gilipollas ¿Sabes? Pues lo que han hecho Es como una especie De ranking Donde ellos tienen valoraciones Y en base a esas valoraciones Pues dicen que Si el creador es bueno O malo Si es de un determinado Tipo de... ¿Sabes? Es un determinado tipo De creador Y cosas así Vale, como el oxígeno Tengo más Lo que necesito antes Es el generador Así que vamos a ver Lo que necesito Para hacerlo Y bueno Pues en base a eso ¿Qué pasa? Que te van a... Nos van a evaluar Van a decir Bueno, esto es family friendly Este es un creador Que sí que piensa En la plataforma O que actúa bien ¿Entendéis? ¿No? Y eso pues Pues bueno Conllevará una serie De como siempre Cosas Amiguismos Etc Etc Que va a ser bastante divertido De ver Pero bueno Es lo que hay O sea No es nada nuevo Tampoco Siempre ha sido así O sea Pero bueno Veremos a ver Qué pasa No sé exactamente Qué es lo que necesito Así que voy a echar Voy a pillar un poquito De todo Ahora mismo Creo que de metal Necesitaba para hacerlo Y plástico No sé si necesitaba Pero bueno Por si acaso Es que Ah no Era alcalí Lo que necesito Sí, seguro Vale Vamos a ver Si con esto Podemos hacer Un Tiki 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 ¿Qué cojones iba a hacer yo aquí? Ah El El este Sí El inductor Inductor No ¿Qué tengo hecho? No Tengo hecho el El generador Vale Pieza electrónica Pieza electrónica Lo que me ha faltado Tengo pieza electrónica Igual tengo que ir a por alguna No descart Ojo Una Ganamos ¿Habrá ranking de tamaño de nabos? Siempre lo ha habido Espero que sí El nabo ranking La verdad Vale Sabiendo esto Aluminio 2 Titanio 2 Generador de energía Vale Primero Generador de energía Que nos tenemos que hacer Nos lo hacemos Si no me equivoco Mirando Para acá ¿De acuerdo? O sea Hacemos Pongo Y digo Generador de energía Mirando para acá Y ahora El generador de oxígeno O sea Sí Mirando para acá Tendremos que hacernos Revestimientos Porque Vamos a ir forzando La máquina Bastante Así que a ver Qué pasa A ver cómo va el tema Bueno Tiene 9 No va mal No va mal Vamos Oxígeno 74 Energía 58 Ya empezamos a estar Más tranquilitos Ya no necesitamos Tampoco Estar tan Acojonados Con la movida Pero bueno Todavía nos quedan Cosillas por hacer En el asentamiento Para que veáis Hoy todavía No hemos hecho nada Que no sea otra cosa Tío Que el asentamiento Voy a Aprovechar Estos de No me jodas Que no me vas a dejar Coger este de plomo Tío No me jodas Que voy a perder uno Por haberse metido ahí No te creo Tío Eh, eh, eh No Ahora Digo una polla Voy a perder uno de plomo Ahí Vale Vamos a hacer Revestimientos Por todos los lados Que no vayamos a enlazar Con ninguna otra zona Como Por ejemplo Aquí Ah, mira Y podemos Aquí también No se puede instalar El compartimiento ¿Por qué? Porque Porque está esta pieza A lo mejor ¿O qué? Vale A ver ahora Compartir O es porque no tengo más Sí, sí que tengo Ah, pues mira En el lateral parece que no me deja No lo sé ¿Por abajo? Hoy va la madre Que me parió Hostia puta Vale Vale Vale, menos 36 Más que de sobra No hace falta ya Que nos calentemos la cabeza Si no me equivoco De hecho me he cargado Todo el plomo que teníamos Pero bueno Es lo que hay Vale Sabiendo esto Vamos a hacer el de Vamos a hacer la zona de Si puedo Lo de los trajes Vale Si puedo Lo de los trajes Si no me equivoco Es esto Vidrio por 3 Bombilla Y titanio Vale Puedo El problema es que necesito El recogedor Macho Para pillar este vidrio Porque jaja No podemos pillar ese vidrio Tengo algo de vidrio por aquí Es que lo solté Y ya No puedo agarrarlo A no ser que tenga la Bueno da igual Porque me hago el agarrador ese Que no 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 lleva mucho ¿Puedo investigar alguna cosa? A lo mejor Titánio inductor Y compensador El acelerador a chorro Puedo investigarlo El chatarrero Tío El blaster Uh Titánio 4 piezas electrónicas 4 metal refinado Voy a necesitar piezas electrónicas Pero el blaster No vendría mal Tío Ya para Bueno No es necesario Pero Pero no viene mal Para tenerlo ya Entre Ah Mira el agarrador Pum Vale Perfecto Pues pillamos el vidrio Pillamos el vidrio Ahora mismo Vale Hacemos así Es una putada Porque Tengo que cogerlo así Y perder Durabilidad Es algo que todavía no entiendo Pero bueno Vale Sabiendo esto A ver que más necesito Una bombilla Así que Si tenemos una bombilla por aquí Nos podemos hacer ya Pues mira Me gustaría tener esta puta mierda Aquí abajo Pero me da a mí Que eso no va a ser posible ¿No? Además Ah sí Porque este es en el de En el de vivienda Macho Pues nos vamos a hacer el de Claro Pero es que A lo mejor Luego Me hago una zona Me hago una zona para allá ¿Sabes? Con lo cual Igual me compensa Da igual Aquí mismo Me da igual Siempre puedo En una esquina No se puede poner ¿No? Ya tío Es una putada Pero bueno Es lo que hay Eh que guapo ¿Puedo poner dos trajes o qué? ¿Pero cuál has puesto Hijo de puta? No sé cuál ha puesto Qué guapo queda esto ¿No? Pone trajes random Cambiar Ah ahora Vale Pero no lo dejo ahí No tiene sentido Eh metapodcaster ¿Qué pasa? O sea esto lo guardo en una caja Y me los puedo poner siempre que quiera O como va el tema A ver Ese es el que tengo Ese no le tengo Y este también Vale Ese es el que llevo Este es el de Vale Este es Esto sería así ¿Cómo que quítate? Uy la madre que me parió Esto es solo visual Pero no me lo puedo poner Hostia Es rarísimo Emilio ¿Qué pasa? Bueno Pues yo que sé Por lo menos Vale Pero bueno Pensaba que era para dejar los trajes Tío Parece que los trajes no Bueno Vale Quítate el traje espacial Está mal puesto la traducción Tío Esto es solo estético Parece Pero bueno Vale O sea Esto hubiese molado Que te pones tú el traje O te lo quitas Pero bueno No lo es Así que Los trajes Habrá que guardarlos En cualquier lado Y ya está Ah no Nos queda otra Que Como no ocupan casi los putos trajes Pero bueno Es lo que hay Vale Sabiendo esto Vamos a ver que Más cosas podemos hacer Esto me habrá mejor Me habrá bajado la Ah bueno Pues no Mira Vale Parece que los Los compartimentos No bajan cosas Tío Comunicador Esto quiero hacerlo Vale Con un generador Pues vamos a hacernos un generador Si podemos No sé Creo que no voy a poder Hacerme un generador ahora mismo Porque No vamos a tener Una batería A lo mejor Vamos a ver Que necesita El No El Si bueno Claro Ay dios A veces me lío mazo Tío Por los controles Vaya estafa Si yo pensaba Tío que si que valía Pero no se ha valido para nada Pero bueno Es lo que hay Generador Vale Metal Pieza electrónica Alcalí y cable Eso es Pieza electrónica Alcalí Y Y cable Y es que no tengo No voy a tener nieblas Pero bueno A ver Generador Pieza electrónica Alcalí Alcalí si que voy a tener Pero el resto no El resto no Alcalí si Eh Pieza electrónica no Cable también Pieza electrónica no Así que tenemos que Pues nada Tenemos que Dar una Lo suyo va a ser Volver a Pillar Más recursos Que tenemos En la primera zona Y Y nada tío Aprovechar Traerme más maletines De hecho Uno o dos Más imposible Y Y nada Y ya vendremos Tío si que no pasa nada Vale Esto lo pillamos por aquí Tengo agua por ahí O ya me la he Pimplado Me la hemos Pimplado ya creo Tengo que pillar agua Importante seguir Pillando agüita Que si no Nos quedamos Con lo puesto Vale Pues de puta madre Este juego se llama Breath Edge Vale Y la verdad es que Es un comeora Bastante importante Vámonos Mira tío Tienes Mira que guapo Te puedes montar aquí Unas que flipas También te digo Mira que guay Los refuerzos Que he ido poniendo Quedan huevos La verdad Luego podemos pillar Un montón de recursos O sea Podemos pillar un montón De recursos por todos los lados Así que por eso No os preocupéis Es un llama cuelga Así A los creadores Estoy de acuerdo contigo Pero está increíble Grande Héctor Tío Buah Putísimo Héctor Tío Qué grande Héctor Ha puesto un comentario En YouTube Me acabo de ver ahí No sabes lo bien Que me viene esto Para mientras me masturbo Y yo Buah Dale Dale ahí tío Si tengo que ser yo Tu actriz porno O tu actor porno favorito Yo también los tengo Así que no pasa nada De hecho Joder Hay una Hay una piba Que me flipa En serio Me flipa Tío No sé porque Tiene un No sé qué Y hace directos En Twitch También Y es como Wow Y la veo La veo Cuando hace directos Digo Mírala Digo Ahí está Haciendo sus movidas Cuando no tiene nada que ver Con porno ni nada Lo que hace aquí en streaming ¿Sabes? A lo mejor es ella Escuchando música Hablando Jugando Digo Dale Dale Dame contenido Pero así Me lo gozo Vale Por aquí había cosillas Tío Pero ahora no veo Mola porque los asteros Tío Está súper O sea Gráficamente el juego Es un desfase O sea Lo digo de verdad Tío Gráficamente el juego Es un desfase No No es Shasa Se llama Karen Se llama Karen O Kate Kate no sé qué O Karen no sé qué Es hispana O sea De hecho yo estoy convencido No estoy convencido El tiempo Pero estoy casi convencido De que sabe De que sabe De que habla en castellano También Lo que pasa es que En las películas Pues ya sabéis Ah bueno Tengo que pillar piezas Aquí hemos venido A pillar piezas Realmente Pero sí Sí Ah mira un poquito De hielo Que no me viene mal Para las botelliquis ¿Ya te has pillado El Valheim Vida? Es que es un juegazo Tío Karen Bacini No sé cómo se llama No sé cómo se llama O sea Ahora mismo no me acuerdo La verdad Tampoco es que la siga ¿Sabes? Que vea ahí Y diga Madre mía Pero sí Me parece Una chavala Súper atractiva Vale mira Por aquí tengo vidrio También Ah tengo mierda Tengo bastante mierda Bueno pues tenemos que pillar El taladro Lo tengo Taladro Lo tengo un poco En la mismísima También Pero bueno Vamos a dejar las cosas A cada una Más o menos En su sitio Vale y esto Vinculado al espacio 3 Así que sin problema Y tal Hostia ¿De qué tengo yo Un chatarrero nivel 1? ¿Me he hecho un chatarrero nivel 1? ¿En serio? No sé O lo he debido de pillar O algo No sé No sé Soy un poco bobo Ah mira Por aquí tenemos hielo Alcalí Así que luego me llevaré Si no Esto ¿Sabes? Luego no llevaremos esto Voy a ver si Hay por aquí alguna pieza De hecho Espérate Espérate que estoy viendo Que me ahogo Que me quedo sin Vamos a hacernos una botellita De agua Pero como hay Dios Hay varias Hay varias actrices porno Que hacen directos en Twitch Aparte hay mucha gente Que hace directos en Twitch De hecho Joder El otro día os lo dije Que Snoop Dogg Hace directos Jugando al NFL Ahí Gozándoselo Súper fumado A ver si creéis que no Vamos Fumado Pero no os hacéis a la idea De lo fumado que está Cuando haces los directos O sea Da hasta miedo Buah Más fumado imposible Tú colega De la madre que me parió En una habitación que tiene Que yo entiendo Que debe ser su casa Que está Llena de sillas Gamer Y monitores Y demás Que deben de vivir ahí En una comuna Como si fueran 58 Con él Pero en serio Es una locura Cuando lo vi Dije Que cojones Es esto Pilla el metal También Que lo estoy utilizando Para todo Así que vamos a pillar Metal de este Pero vamos Como hay Dios Ay mira Una puta radio Me viene bien Vamos a romperla Me viene bien Esta si que me viene bien Romperla Porque la radio Tiene Una selección De los mejores ingredientes Que hay en el mercado Y el este Es que me viene bien Necesito piezas No necesito ahora mismo Esta daú Dijimos que estaba Abierto Vale Por aquí arriba Hay cosas Si Negro lleva 10 horas Más de 10 horas En el Valheim Bastante bien Que le de Que le de Ahí duro Es un juegazo Mira Ahí podemos pillar Resina también Aquí tenemos Una zona bastante amplia Para pillar Resinita Que no nos viene mal Voy a pillar el imán este Y este daú Mira Este daú No está abierto Con lo cual Tendríamos que abrirlo Pero para Ya sabéis lo que pasa Que para abrir Necesitamos La llave magnética Que ahora mismo No tengo hecha Porque soy un bobo Y No Porque no tenía Tampoco materiales Para ello Y no quería meterme En En el veren general De hacerlo Y tal Y ya está Vamos Hemos tenido que hacer Otras cosas Que eran como más importantes Ahora mismo Para lo que es la misión Vale Por aquí Podríamos pillar oxígeno Pero no necesito Y estoy buscando Piezas Piezas electrónicas Vale Que son las que Ahora mismo Más nos van a dar Pero bueno No estoy viendo por aquí Vamos a meternos En el agujerito este A ver si hay alguna pieza Por acá Pegada a algún lado Y demás A ver No veo ni una No creáis que Esto es lo típico Cuando buscas algo No lo encuentras No encuentras una mierda Pero bueno Luego bastará Que no busquemos ni una Ahí estoy viendo una Si no me equivoco Estás o no estás Si estás Vale Vale Una menos Vamos a ver Si nos podemos llevar Unas cinco Sería un detallazo La verdad Aunque no creo No creo ahora mismo Por posibilidades Además en esta zona Creo que no hay O sea porque por aquí Está esto muy abierto Y no hay paredes Y tal Olvídate Olvídate No Suele estar por la Lo diré ¿Cómo se llama esto? Por las zonas Donde haya Chapa ¿Sabes? O sea como Ancladas a la chapa Uy Nada Por aquí nada Vámonos Vámonos Que me quedo sin oxígeno Después de tener Doscientos y pico De oxígeno Si Diez horas en Valheim Realmente es un poco El tuto Igual no llego Igual me he alejado Demasiado Propulsor no voy mal Necesito hacerme El último Propulsor Ya Y iremos Flying Para todos los lados Que eso también ayuda Si Si que llego Llevo Treinta y seis horas Y creo que me lo acabo Mañana No se quien dijo Que la main story Era de tres horas Yo tampoco Aro Yo no entiendo nada Quien cojones Ha dicho eso Pero bueno Y que tal Te esta molando Como se desarrolla El juego O que Espero que si La verdad Bueno tenemos Una batería Que hemos pillado Estoy por hacer Un cacharro De estos A ver Si podemos Nos hacemos Otro cacharrito De estos Metal refinado Y cinta aisladora Gruesa No voy a tener No voy a tener De hecho Porque son elementos Que me he llevado ya A casa Seguramente Pero bueno No pasa nada Metal refinado Si Si que tenemos Pero cinta aisladora Gruesa Es que me he llevado Toda la goma No me digan Te como la polla Te como la polla Vale Pues si que podemos Hemos ganado De nuevo Vale Pues mira Me lo hago aquí Que tampoco pasa nada Me lo podía hacer En otro lado Y ya está Pero Nos hacemos Es que son 15 Yo creo que el taladro Este me lo puedo mejorar Seguro que hay un putísimo Taladro Que es mil veces mejor Que este taladro Igual ya lo tengo De hecho Y estoy haciendo el imbécil No porque esto Es un analizador El soborno No sepa que cojones Vale Pero bueno Los enespacios Siempre y cuando encuentres Alguien que lo acepte Ah Habrá que darle a alguien El soborno Entiendo No lo sé Quiero creer que sí Y el lictoplasma Ese lo tengo que encontrar En algún lado Macho Pero todavía No sabemos dónde ¿Ves? Y esto es lo de la llave magnética Que es cinta aisladora gruesa Batería Y aluminio por dos Y el imán Que tenemos ahora mismo Que sí que hemos pillado Vale Pues Claro Iba a decir Digo Me llevo todo esto Y entonces Me puedo llevar el ¿Qué va amigo? No se puede A ver Vamos a ver ¿Qué me puedo llevar? ¿Hasta qué punto Me puedo llevar cosas de aquí? Vamos a hacer una cosa Esto A tomar por culo Porque no lo necesito para nada Y entonces Sabiendo No es que Me voy a llevar el maletín Me lo tengo que llevar Sí o sí O sea Os pongáis como os pongáis Ese maletín No lo tenemos que llevar O sea Eso es así Así que vamos a Vamos a vaciar Todo lo que podamos De este maletín Lo guardo así En el otro lado Lo de los casetes Todavía no tengo Ni puta idea Donde es Lo de las cintas Pero tengo unas ganas De escuchar estas cintas Que no os hacéis a la idea No os hacéis a la idea De las ganas que tengo Pero bueno No sé yo Si me va a entrar todo Igual voy a tener que No Bueno Igual voy a ver En el otro lado Pero voy a tener A ver ¿Justo? La madre que me parió Justo 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 Vale Vale Deja el dedo Deja el código Deja El día de la cosmonauta No lo hemos visto Podemos ir a la primera base Y ver que cojoneses Nada tío Si es que tampoco Me puedo llevar Me llevo metal Es que no me puedo llevar Otra cosa El Kenotron este Me los he llevado yo Porque soy imbécil En vez de haberlo dejado En el asentamiento Y pudiéramos haber pillado Más cosas Pero bueno Lo que hay Vale Pues vámonos con esto Necesito beber Por cierto Y necesito Ah bueno Espérate que me llevo más cosas Claro Me como esto Y me bebo esto Y entonces me llevo Cositas Se vienen cositas Me voy a llevar más metal Me voy a llevar más resina Espérate Bueno La carta me la puedo llevar Tampoco me El ojo este Que le den por culo Si el ojo ya no lo necesito Para nada Vale Pues nos vamos así Vámonos a A nuestra zona De vivienda Venga A la casa Los casetes del perales Exactamente Que estoy en la primera parte Que hay otra segunda parte Que es en otra galaxia En serio No te creo No te creo Pero que son 40 horas De campaña O sea Yo me metí a este juego Pensando que eran 3 horas De campaña Y que me lo iba a poder gozar Y ya está Que me dejé el Valheim A medias Diciendo Bueno Me meto en esta 3 horita Me lo quito Y al Valheim Luego a echar 80 Es que macho No me hago nada más En el asentamiento Este entonces La Normandía Es mi puta Futura casa La madre que le pague Entonces no hago más En esta casa Que le den por culo Investigo todo lo que haya Que investigar Y fuera Vale ¿Por qué me pasa esto? Vale tío Por nada Pues menos mal Porque si no Si no me iba a poner A hacer Me iba a poner aquí A hacer una casa Que flipas Una esta O sea Si me hago aquí Una puta Zona gigante Con mil mierdas Y me envías A otro mapa Te mato O sea Mato a todo el mundo Lo prometo O sea Te mato Dejo de jugar al juego Digo Venga coño Digo O me avisas De que esto va a ser así O O que te den por culo Tío No me jodas Fuck tío Chaval Fuck tío Fuck Fuck No me jodas Eh Está bastante ordenada Ahí está la cosa Ya eh Empieza Empieza a gustarme Como queda la movida Madre mía Bueno Vamos a ver A ver El tema de investigaciones Vale Inductor 2 Compensador 2 Vamos a investigar Vamos a investigar Cosas y demás Los trajes estos No sé para qué cojones Los quiero Si yo ya tengo el este Pero bueno Ah vale Y vamos a hacer el blaster Es verdad Dije Bueno Pero es que Nah Vamos a investigar El chatarrero Y a tomar por culo 3 de 3 de Patatín Y patatán Y fuere A ver Si tengo por aquí Algo más Alguno Vale Tengo uno De metal refinado Así que déjala Alcalí Pilla el metal refinado Deja hasta el calí Y aquí tengo alguno De metal refinado No Así que Hazme Dos De metal refinado Como hay Dios Y Tiramos Y tiramos Es que el chatarrero Este seguro Que no sale a cuenta Aunque no sea El más mejor del mundo Pero no sale a cuenta Seguro Vale Sabiendo esto Titanio Inductor Inductor y compensador Vale Bueno Realmente no tengo que hacerlo Si me lo encuentro Lo puedo investigar Y a tomar por culo Es que Me renta más Investigarlo Y Dar con ello Y pa'lante Claro 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 Que va tío Que va Que va Nada Nada Vamos a Vamos a ver que hacemos Vamos a dejar el peace este aquí Vamos a dejar el alcohol este aquí Vamos a dejar esto aquí Luego en algún momento Ordenaré las cosas Pero ahora mismo Pues bueno Vamos a sobrevivir como podamos Vale Esto déjalo Los explosión Me los quiero llevar Porque sé que los voy a Los puedo utilizar En donde había una nave Pero Tengo que investigar por ahí todavía Así que nada Me tengo Bueno El chatarrero al final Bueno Como tengo ese con 18 Tampoco es que me vaya a la vida En hacerme uno nuevo Nos podemos ir Nos podemos ir Sí Nos vamos a pillar Nos vamos a ir a pillar piezas Piezas de estas De cómo se llama Nos vamos a ir a pillar Pillar piezas electrónicas Y cosas así Sí Con esto Ven por culo ya Bueno ¿Cómo va el Conocimiento del tal? Esto está allá ¿No? Pum A ver A ver cuánto me cuesta Hacer uno de esos Este Metal por tres Joder Está genial Chaval Me voy a hacer uno Me voy a hacer uno Aunque lo tenga de que tal Y meto hostias A todo lo que vea No tengo mucho metal Además Así que si con ese Pillo más metal Pues mejor que mejor Vale tío Ya es tarde que va tío Es súper pronto Todavía No estáis acostumbrados A Nada Nada Será muy grande ¿O qué? Es que igual ocupa mucho Y es por eso Ay no Que no ocupa nada Pues ya estaría Vale pero antes Voy a joder este Claro Primero jodemos este Ok Vamos a ir a algún punto Que nos quede por investigar ¿Eh? Ya que estamos Joder que no hemos ido a ningún lado A ningún lado Hoy no hemos ido a ningún lado Sí verdad Mira ahí tengo que investigar cositas Lo que pasa es que igual eso Es metiéndonos por algún lado Por algún embolado De hecho no descarto que sea Por alguna bola de mayonesa De estas Ahí tenemos respiraderos O sea realmente tenemos zonas Muy cerca Pero Tenemos que saber Cómo cojones entrar Que es lo importante Y yo dudo de estas mierdas Ey y esto Azulito Azulito En la caldera LOL Un pato de goma Bastante bien Mira hielo Si queríamos Pero bueno Dios Un salvavidas De patos de goma Vaya fantasía Tío Claro que esto explotó Con ellos dentro Va Movida que pa' qué Aquí a lo mejor Podemos llegar a algún lado Pero no tengo ni idea En la mayonesa El hijo de puta No te deje ir rápido Ya los chicles Valen pa' eso Y ya está Si No me deja Muerme por ningún lado No lo conseguí Ah o sea Le vamos a poder quitar el casco Pues no lo sabía No conseguí Buah ya me he perdido Ahora Mira lo lento que va El cabrón Es increíble Ahí hay algo tío El caso es que hay algo Pero He podido verlo De refilón ¿Veis ahí? El pathfinding Bueno Dejo de hacer el imbécil O qué La Tío A veces se me buguea la luz Y no me deja quitarla Macho Vale Píllate la La mochi Y vamos No te quiero Toma tu culo Si es verdad que el movimiento Es bastante hardcore El de nuestro personaje En el espacio Ah Me choqué Vale Por aquí hay una zona para Con oxígeno creo Sí De hecho esta Me acuerdo La de las torretas Ah Eso me queda por investigar Vale Pues tenemos que hacerlo Voy primero a por oxígeno O lo investigo ya El tirón Creo que me da tiempo ¿Se entra por ahí? Eh Ya Seguramente que lo de la mayonesa ¿No? Seguramente que la movida Mmm Eh Pum Hombre Botellitas de agua No te digo que no Comidita y demás También Oxígeno Esto no está abierto Romper Bueno Vamos a romperlo Si Puedo utilizar Puedo utilizar algo para Uh Otro agarrador En serio No me jodas Bueno Pues como manda una bombona de oxígeno Voy a utilizarla Y ya tengo el por culo Yo por aquí Y fuera Eh Vale tío Me dice que investigue algo aquí Pero no sé el qué Así que Comiendo mi Ah Esto Las puertas Ah Estas son las de Vale 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 Estas son para los del escenario este ¿No? O sea para las mochillos y demás Vale Bode lo siento tío No hablo el dialecto Que estés intentando Que estés intentando utilizar Necesito que hables Para alguien Que medianamente Vale Para alguien que hable Con lo mínimo de castellano Igual que tú Lo siento mucho Si no hablo Como hablan en tu barrio Adécuate A todos Esto tarda un montón En llenarse Eso sí Vale Que eres demasiado MDLR Vale Esto ya está Eh Eh Ah Esta es la taza roja Nada Full de mierda Eh Vale Vamos a ver si hay por aquí Alguna Que yo me acuerdo Que había Ah mira Voy a echar un vistazo por ahí Todos estos Todos esos están desactivados Así que no hay problema Nada Tranquilo Tranquilo Ah Ese no está desactivado Miento Miento Soy de Monterrey Yo soy de Móstoles Por eso mismo Nos separa demasiada distancia Así que tenemos que hacer Un castellano neutro ¿Sabes? Ni tuyo ni mío Para entendernos Hostia Una gaviota Bastante bien La verdad Bastante Bastante bien Y que tiene Tiene un piti Se está fumando un piti Pero Hija de puta Bola de basura Vamos a romperlo esto O sea No lo dudéis Si es que además tengo otro Vale Aquí es que hay un montón de cosas Tío Así que Not bad Se estaba fumando un pitorro La cabrona Fumándose un pitrastris Tío Un pitastris Pitrastris Trontris Vale tío Vale perfecto Vamos a poner este Esto es Esto es lo que yo venía Esto es lo que tenemos que pillar Así que aprovechamos que por aquí hay un Eso es Vale Tenemos que buscar un Ah Te encontré Te encontré Apagado Ala Y una vez que apagamos Ya podemos venirnos por aquí Porque esto nos hace pum No explota No nos Ahí había un váter Si no me equivoco Eh 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 Esto eran células de energía No sé cómo veían Esto era importante Esto era para gordos Como yo Vale Vamos a echar un vistazo por aquí Aquí creo que estuvimos Sí Ah no Esto era la máquina de la expendedora Esta De hecho Aquí hay agua Me viene bien porque Le echaremos un Traguito Es a mirar vaso Este Ah sí Con la mierda de La paloma de hecho Me acuerdo Eh ¿Dónde cojones? Aquí Cosque Muchas gracias tío Por esos dos mesazos Muchas muchas gracias tío Me está entrando unas ganas Así Poderosas De Utilizar un tremendo Báter La verdad No os voy a engañar ¿Tú estás desactivado? Sí Sí Estas de las que he desactivado De hecho Creo que esta es la primera Que desactive Echar un vistazo Lo que tenemos por aquí A nuestro alrededor Ojo eh Auro Ojo Vale Voy a echar un vistazo Por aquí también A ver qué hay Siempre podemos encontrar Cosillas eh A ver voy a poner la luz Que si no no veo Un nabo Eh ¿Lo rompemos? Sí Sí es que ya te digo Como tenemos Qué bien tío El poder ir tranquilo Con Mira tengo el inventario lleno Pero que ¡Ay madre del amor hermoso! La cantidad de objetos Que hay por aquí Gordos ¡Una maleta! Una maleta Hay que hacer espacio No 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 Hay que hacer espacio eh Eh Fuera Fuera el plástico Hay que hacer espacio No Vale Tijera fuera Vale Estamos Estamos ready Una maleta Me viene ahora mismo Que flipas Que puedo venir aquí En cualquier momento eh También te digo Puedo venir aquí En cualquier momento Y pillar más cosas Pero Maleta Ganamos Vale Sabiendo esto Vamos a seguir Investigando por ahí Ok Listo plasma está Donde el calor Tío Necesitarás el traje Ingeniero Vale vale Sin problema Sin problema Aro Aún así Que no pasa nada eh Pero stop Tú deja Que yo lo descubra Mejor Mientras aprovecha Esos conocimientos Y que sea secreto Y tú dices Para la próxima Para la próxima Si quieres Que a mí me pasa también Y te pican los dedos Me dices Seguramente que por ahí Hay alguna cosa ¿Sabes? Lo dejas caer Pero no el que Tú me dices Porque ya es como Ah Ese Ese momento de Ahí va Lo que me he encontrado Lo pierdo Y pues no pasa nada Pero Pero me mola más así A todo el mundo Le mola más El momento eureka ¿Sabes? Pero vamos Me acuerdo que estuve ahí dentro Ah Hostia ¿Os acordáis? Que aquí lo que necesito Eran granadas O mierdas Claro Para poder hacer esto Es verdad Tío Eso es una de las cosas Que teníamos que hacer Lo de las granadas Vale Estoy echando un vistazo Un poco para ver Qué cosas puedo Y no puedo hacer Y para dónde puedo ir No sé Estaba muy lejos Pero creo que aquí Vale Pero yo ahí ya estuve Eso es oxígeno también Bastante más cerca De lo que yo Creo Pero bueno Ahí hay un ataúd Que a lo mejor Podemos abrir Ahora no tengo granadas No, no, no No, de hecho Me las tengo que hacer Papá bucanero ¿Qué pasa? ¿Qué tal? Me tengo que hacer granadas Si no me equivoco Voy a ir Por ahí Vamos a bichear Un poquillo Por esas zonas De hecho voy a ir Creo que voy a ir A Haciendo una Dando brazadas Ya que tengo tanto oxígeno Puedo ir sin utilizar la moto Y así no gasto combustible Que no está la cosa Como para gastar mucho Ahí estuve ya seguro Y ahí voy a ir Que creo que también Pero bueno Vamos a investigar un poco Esta zona Aunque esta zona He de decir Que está bastante investigada No quita que Podemos descubrir cositas Sí Yo aquí creo que estuve No lo sé Sí Aquí sí que estuve ¿Os acordáis? Yo sí que me acuerdo Sí Aquí me acuerdo Que ya estuve Vale Ahí Me he chocado Tío Contra el bordecillo Va para allá Armadura de hierro Eso es Ah Que me lo estás preguntando A mí No te lo voy a decir Es secreto Uy esto Escanear retina Su puta Justo llevaba el ojo No puede ser verdad Justo llevaba el putísimo ojo Qué casualidad O no Ah no 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 Da igual Da igual que lo llevas eso No ya la gallina Ya se acordaba El puto lictoplasma El putísimo lictoplasma No hace falta entrar en lo No tenía razón ¿Ves? Eso es lo que quería Si alguien me hubiese dicho Si entras aquí Lo encuentras Pues ya me hubiese quitado Esa sensación No ha ocurrido Hemos ganado El putísimo lictoplasma Hemos encontrado aquí Dos de lictoplasma Así que puedo investigar Pues ya está Ganamos Ganamos Tío Ganamos Qué de puta madre Qué de putísima madre Hay que tener cuidado Porque eso significa Daño Eso rojo Lo rojo significa daño Significa Significa dejar de vivir Y no nos apetece Dejar de vivir A mí no por lo menos Vale tío Putísimo lictoplasma Buah chaval Genial eh Esto Nos cambia por completo Nos cambia por completo La movida Vale tío Vale 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 Not a bad Vale pues ahora podemos ir para allá Y hacer estudios Puedo estudiar el coche Gastando recursos claro Pero creo que ahora con el Creo que es suficiente lictoplasma No lo sé Pero si lo es Puedo estudiar el coche Y entonces Pillar Hacerlo Vaya Hacerlo Y aquí tengo dos cosas más Que estudiar Pero entiendo que esto es la zona De los militares ¿No? No voy a ir para allá Porque no tengo ahora El mono militar Pero me dice que ahí Tengo que investigar Dos cosas más De los militares O no es la de los militares Si no Si si Esta es la zona De los militares Si que lo es Si que lo es O no Si si que lo es Porque tiene la boca De oxígeno ahí Tendrá Los dos robots Que están por aquí Pululando Si Si porque esto Estaba arriba del todo Si Y tengo ahí Dos cosas que investigar Y no sé Que cosas son Si si que me pillas Por ahí Historitas que no he visto Por aquí es donde Llevo los explosivos Encima Si Pues vamos a usarlos Vamos a usar estos explosivos Por lo menos Uno si que puedo usarlo Esto hay que lanzar Si no me equivoco Esta zona A lo que va siendo El tema este Seguramente que para lo Del tema de la radiación Pero bueno Vamos a ver Que cojones pasa Y a ver si nos deja Hacer alguna cosa Por aquí Vamos a hacer una cosa Y es dejar por aquí La nave Meternos de lleno Por aquí Respirar un poquito más Tengo oxígeno de sobra Y Vale Y ahora utilizo el explosivo Creo que era el explosivo Lo que tenía que utilizar aquí Aunque aún así Voy a necesitar más cosas Porque son más de Es más de una zona La que necesito liberar O no sé qué historietas Pero bueno Miraremos a ver Qué pasa ¿Ves? Y ahí tengo que hacer algo también O sea Tengo varios interrogantes Ahí que solucionar Vale ¿Veis? Aquí hay ¿Ves? Aquí hay otra zona Ah Esto es la abrazadera Con el Con la Con la Esta de reparación Así que esto puedo hacerlo ya Vale Dos de cuatro Dos de cuatro Esta tengo que hacerla Con el explosivo Si no me equivoco Hostia Con la granada Con un blaster No con el explosivo Vale tío Pues nada Pues nada Es con la granada Con un blaster Así que me como un mierdazo Y entiendo que aquí tengo la otra Que espero que sea con el reparador Y a tomar Vamos con el Sí Con el reparador Sí Ah tío Pues me falta el Me falta el blaster Nos tenemos que hacer el blaster Sí o sí Sí o sí Nos tenemos que hacer el blaster Así que no lo haremos Vale De mientras voy a investigar Esta zona está Y ahí tío No sé cómo cojones entrar No sé si es una vez Que abramos todo O no tengo ni idea Pero bueno Veremos a ver Y aquí tenía que investigar algo ¿No? Aquí me falta algo Por investigar A ver ¿Algún tipo de compartimento? Ah sí Lo de las rachillas Es verdad El expositorio Bueno Esto es meramente estético Si no me equivoco Así que El coche Cuando tengamos el coche Viviremos la verdadera libertad Dentro del espacio Me da a mí la sensación La verdad Pero bueno Mientras Lo que tenemos No está mal No está mal Estamos bien Estamos bien preparados Vale Pues hay que hacerse el blaster también Así que Sí Blaster una granada Con lo cual Me valen ambas cosas Y luego tenemos ese ahí dentro Pero es que ahí dentro No puedo yo Meterme Mira Tenemos otra zona de pintura Ahí tío Y de plomo No tenía ni idea No tenía ni putísima idea Que ahí teníamos otra zona Macho Es que hay un huevo de zonas Mira ahí también Hay otro compartimento Igual Me renta Toda esa zona me renta Voy a Sí Voy a pillar oxígeno Y me voy a llevar la moto Porque eso está lo suficientemente alejado Como para Como para ver Y ahí hay algo También Que no he ido Así que Vamos a Por cierto Tengo que investigar El traje espacial de ingeniero Así que tendremos que hacernoslo Y lanza el transbordador Hacia el núcleo Eso es esto Examina el módulo Eso no tengo ni puta idea Que es exactamente Pero Examinaremos algún módulo En concreto Que no me digas cual es Lo haremos Hay cositas que hacer todavía Vaya juegazo Tío Me parece un juegazo A mí me está encantando La verdad También te digo que Hay un momento para todo Y un momento para cada videojuego Y a este videojuego Si no entras en el momento adecuado Pues es posible que Que no te convenza Como lo ha podido pasar Alex No es malo ¿Sabes? Simplemente distinto Simplemente diferente Me voy a ir para allá también Que ahí tiene pinta De que algo va a haber Por aquí abajo Hay algo ¿No? Sí A lo mejor aquí sí que estuve No lo sé Echemos un vistazo Aquí sí que estuve Sí Yo aquí sí que está Vale Lo que sí que voy a hacer es Seguir dando caña al mono Porque yo ahora me voy a poner esto Necesitas un chatarrero ¿Y qué cojones es esto, tío? Si es un putísimo chatarrero Imbécil Pues no me deja, tío Pero que no me deja utilizar esto Como chatarrero Ay, la madre que me parió Aquí ya estuve Eso sí, me acuerdo Que no me deja utilizar esto Como chatarrero Oye, ¿y esto? Míramelo Oh, espérate Que lo tengo que Lo puedo escanear Ah, vale Esta es la cocina Que escaneamos ya Pues nada ¿Qué pasa, Kaino? ¿Cuánto tiempo, Violeta? ¿Qué pasa, qué tal? Nada, nada Ni mucho menos Bienvenido Que... Pues no me deja utilizar Esta mierda, tío Ok Pues me... No entiendo, tío Si es un puto chatarrero No sé si se habrá bugueado O no... No sé Ah, ya veremos Vale, y por aquí Tiene que haber algo también Tío, pero si es un putísimo chatarrero esto ¿Esto es solo una zona corta y ya está? No te creo Ah, vale Aquí estuvimos también Vale, a ver si puedo darle con el... Que no me deja, tío Hostia, pues a ver si es que esto va a ser... Que no, tío No me deja, eh Se llama chatarrero y todo Creo que es un bug bastante guapo La verdad Pero bueno ¿Me vas a dejar salir o...? Es una broma De cámara oculta Pues nada, tío Me quedo con las ganas Macho Pues nada Eh... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Vale, ahí hay algo, eh Aquí en esta zona Dios, chaval Mola un montón, tío Cómo te presentan todo, eh A ver, te digo Por aquí Tiene que haber algo ¿Veis ahí que pone ahí algo de estudio? 300... ¡Hostia! ¡Po! ¿Cómo ha sonado tú? ¿Por dónde cojones puedo entrar, tío? Al final me voy a matar Por hacerle imbécil Igual por aquí o qué Que va, tío Eh... No estamos tan lejos, tío O sea, no me creo Que no se pueda conectar Por aquí, por esta zona De alguna manera Ya se me va a romper la moto Me voy a quedar sin oxígeno Pero bueno, tranquilos Que tengo Tengo alguna bombona Vamos a ver, tío Voy a ver por aquí A ver si... Pero... ¡Ah! Vale, ya sé de lo que es esto Vale, vale Nada, nada No os volváis locos No os volváis locos Que soy yo Que he hecho aquí un... He hecho una media vuelta estúpida Vale, pues vamos a ir para acá, tío Para este que está medianamente cerca Y este sí que tengo que Investigarlo Pero si pasa por aquí al lado también ¿Esto qué es? ¿Tú qué eres? Uh, una lámpara Vale Lámpara curva Bueno, lamparitas Para el... Oh, carnecita Muy rica Vale Sin problema Y eso que esto está aquí al lado, eh O sea, de donde ya hemos estado Pero bueno ¿Y aquí? Uh Vale, y aquí hay más cositas Vamos a ver qué es Uy, aquí Espérate Ah, es esto Exclusa de... Exclusa de aire de transportador Pues bueno, pues mira Una cosa más De hecho, creo que aquí estuve ya Vamos, no es más que Un pequeño compartimento, tío No tiene mayor misterio, ¿vale? Pues no sé por qué, tío El cacharro que nos hemos hecho No nos vale para nada Este No podemos... Se ha ido en chatarrero, tío Pero bueno, tío Si esto pone... Herramienta profesional utilizada Para quitar goma de mascar seca De cualquier superficie Ah, pues igual es eso Es solo para raspar Ah... Pero entonces no puede llamarse igual, tío No tiene sentido que se llame igual Vaya cagada, macho Bueno, lo que hay Eh... Vale, ¿dónde está...? Ahí No tiene sentido que se llame igual, tío Porque yo pensaba que era un chatarrero Pero no, esto es para quitar chicles Vale Para quitar chicles que pongas tú En superficies y demás Donde proteges Eh... Puedes quitarlos una vez que los reparas A lo mejor Y los puedes utilizar para reparar de nuevo La... La nave No lo sé Me da a mí la sensación Vale, pues sabiendo que tengo Eh... Determinado... Oxígeno Vale, me da tiempo para llegar aquí Nada, be careful Que hay que... Hay aquí... Hay aquí estas que me disparan Ay... Tío No me he dado nunca con la moto Me estoy dando ahora todo el rato Vale Pues sabiendo que por aquí hay cacharritos y tal Pues nada Ok Ok, pues tenemos bastantes cosas ya que hacer para... El próximo día, eh Que yo creo que el próximo día vamos a salir de esta zona ya O meter un hostión así y matarle Ah no, que está muerto ya Pues... Uh... Tenemos cositas, eh El lictoplasma La carga de un arma de rayos No solo es una simple explosión de átomos Sino también una especie de plasma líquido Único... Uh... Madre mía, madre mía Vale, pues estamos... Ey, una célula de descarga He pillado, tío Not bad En este caso Vale, pues tenemos un montón de cosas Pues... Amigos Voy a guardar Y por hoy Creo que damos por finalizado el streaming, ¿no? No sé qué os parece Creo que sí, eh Creo que es buena hora Son las cuatro y media, además Hemos hecho cuatro horas y cuarto De streaming Así que not bad Y... Y está bien Eso es Eso es Pues nada, amigos Pues... Ah, pues no lo había... No lo había escuchado, Seiken, tío Sorry Parece una especie de subnáutica, ¿no? Sí, es como una especie de subnáutica Pero en el espacio En el espacio, en este caso Pues lo he dicho Troncos Os dejo, ¿vale? Voy a chapar ya streaming Que además me está doliendo la tripa Y voy a ir directamente al baño O sea, no os voy a engañar Es un secreto Lo he dicho Muchas gracias, Aurum Por poner por ahí los enlaces para el podcast ¿Vale? Por si queréis un poquito más de contenido Saber qué ha salido Esta semana de videojuegos O cositas así Que hemos ido viendo a lo largo de este año 2021 Tenéis ahí episodios ya Son cinco episodios los que hay La semana que viene Hacemos el siguiente Y... Y nada Que un placerazo Nos vemos